Intento volar, pero no te volarás. ¿Es así? Vamos, ¿eh? Arrancamos con todo. Arrancamos con puertas. Hola, hola, hola. Bienvenidos a todos los americanos. A ver, a ver la música. Arrancamos con toda la fuerza del mundo. Un gran programa por delante nos espera. Estamos cuenta regresiva. A una hora y media de que se retome y que vuelvan a sesionar. Exactamente. Cuarto intermedio, fueron a dormir cada uno a su casita. Vuelven los diputados. Fresquitos de TAM. Fresquitos. Y a partir de las 12 del mediodía, todo lo que vamos a conocer. Porque se abren las puertas otra vez. Desde las 11, toda la previa del debate, porque ya están los presidentes de algunos bloques hablando con Martín Menem. Día 2, el debate de la ley Omnibus. Y a esta hora todo con cierta calma. Quiero abrir las redes sociales. ¿Tenés dudas? Tengo una ensalada en la cabeza. No es para menos. Está Pablo Manili con nosotros, abogado constitucionalista. Y te lo decía fuera del aire. Tengo una ensalada y quiero tener claridad. Y me dijiste, bueno, no es para menos. ¿Es así? Tal cual. Bueno. El grado de... ¿Empezamos? No, no. Después vamos a meternos de lleno. Pero me dijiste que esto nos estaría pasando a todos en casa también. Absolutamente. Cristian D'Alessandro viene en nombre de los jubilados. Y les voy a contar algo. ¿Qué? Es más desayuno americano. Ah. Últimamente con los recordes. ¿Cómo tenés? Miren lo que es. Es ayuno. Ah. Pero nos falta la N también. Ah, bueno. Ya la vamos a encontrar. Escribimos con un marcador. No vamos a ir a un corte. Tenemos un gran problema por delante. Ya llegó Facu Pereira. ¡Eh! ¡Ah! Hacia acá. Genio. Genio. El enterólogo grosso y mejor del mundo. Lo vamos a escuchar. Lo vamos a tener acá en vivo. Escribimos en las redes. Nos vamos a un corte y nos metemos de lleno con todo. Fue lo mejor del amor. Lo que he vivido contigo. Dejó mi esposa, tú dejas tu marido. Para matarnos en un cuarto de hotel. Nunca me dejó. Imposible detener la nave insignia del espectáculo. Temporada tras temporada. Es el lugar que te cuenta más que nadie. Es una potencia que nunca se detiene. Intrusos. 34 años. Con Flow. Hoy a las 12.30. Por América. Cada día yo refuerzo mi alimentación con un actimen. Porque contribuye al funcionamiento del sistema inmune. No quiero que nada me olvide a parar. ¿Y vos? ¿Ya tomaste tu actimen de hoy? Y para mis días cargados de actividad, tomo el nuevo Actimel Plus. Con guaraná y frutos rojos. Información importante sobre la caspa. Muchos piensan que mientras la caspa no se note, está bajo control. Si la caspa va y viene, es síntoma de que el hongo sigue ahí. Alivia la irritación, picazón y descamación con Triatop. El shampoo formulado con Ketoconazol. Un activo capaz de atacar el hongo de la caspa. Abrí los ojos. No es saludable tener un hongo adherido a tu cabeza. Triatop. El especialista en caspa. Llegó el nuevo deo íntimo de vagina. Como tu desodorante para las axilas, pero ahora para la zona vulvar. Una frescura increíble que dura todo el día. Respeta el pH, es hipoalergénico y lo llevas a donde quieras. Nuevo deo íntimo de vagina. Lo vas a amar. Hay cosas que la gente muchas veces quiere esconder. Como la onicomicosis. ¿Para qué esconder si la podés tratar? Con Unesia, el tratamiento número uno en ventas en Argentina. Lo aplicás diariamente. La uña va creciendo sana y solo resta ir cortándola. Esconder el problema es una solución eventual. Tratar una solución efectiva. Unesia, el reparador de uñas número uno. Encontra la propiedad que buscas en argenprop.com Entra. Ahora el oro se usa en la piel. Cicatricure Gold Lift contiene péptidos con oro, calcio y silicio. Una fórmula que impacta directamente en la morfología de la piel. Reduce arrugas gravitacionales, renovando la expresión. Cicatricure Gold Lift. ADN de oro en tu piel. De Cicatricure. Soluciones más profundas. ¿Querés subirle el tono a tu piel? Me encantaría, pero no tengo tiempo para tomar sol. Obvio. Todo te queda mejor con un buen bronceado. Probá con Vagovit bronceado progresivo y logra un tono parejo y natural en cuerpo y cara. Con su nuevo aplicador en spray llegas a las partes más difíciles. Vos misma graduás tu nivel de color y además te hidrata por 24 horas. Es espectacular. No me deja la piel naranja. Descubrí Vagovit bronceado progresivo. Yo recomiendo Suerox. Oh, qué día. Suerox me ayuda. Te ayuda a recuperar el agua perdida. ¿Y es sin azúcar? Sí, sin azúcar y cero calorías. ¿Yo también la puedo probar? Obvio, porque te hidrata y tiene ocho iones. ¿Y nos va a gustar? Suerox tiene riquísimos sabores de fruta. Y ayuda a recuperar iones que perdemos durante el día. ¿Vos ya la probaste? Suerox, hidratación que va con vos. Hay potas que se comparten, como la frescura más rica de Levite, que ahora viene en 300 mililitros. Ideal para llevar tu frescura a donde vayas. Levite, frescura posta. Llegó a Dermicina Facial, con ingredientes esenciales para la piel de tu cara. La antiarrugas, con el más puro ácido hialurónico, reduce las arrugas y reafirma el contorno. Y la usás tanto de día como de noche. No testeada en animales. Envases reciclados. Sin parabenos y apto a veganos, como me gusta a mí. Haceme caso y probalas. El precio es para que no te las pierdas. Nueva línea de cuidado facial a Dermicina. Dermicina. Tafirol, el número uno en alivio del dolor, te trae su nuevo Tafirol Spasmo. Porque si algo te cayó mal, Tafirol te dice algo te panza. Y si tenés malestar y cólicos, Tafirol te dice que claramente algo te panza. Tranqui, si algo te panza, con Tafirol Spasmo se te pasa. Tafirol, la marca que más sabe en alivio del dolor, presenta su nueva fórmula. Con un analgésico y un antiespasmodio. Es de liberación inmediata y con una forma única más fácil de tragar. Si te duele la panza, nuevo Tafirol Spasmo. No Pusit presenta. El primer producto creado con inteligencia maternal. Tiene que ser algo que actúe rápido porque no se quedan quietos. Que sea efectivo. No quiero verles ni un piojo ni un aliendre casi instantáneamente. Que sea fácil de usar. Porque ya no tengo paciencia. Presentamos No Pusit Touch. Su exclusivo aplicador en aerosol con tecnología antiadherente de liendres. Elimina el 100% de los piojos en menos de un minuto. Descubrí la inteligencia de No Pusit Touch. Mirá cómo tengo los poros. Vení que lo vemos mejor acá. Con el paso del tiempo los poros se agrandan y se hacen más visibles. Es todo falta de elasticidad. Mirá. Ah, sí. Vagovit facial. Re. Vagovit ProLifting refina los poros. Porque su vitamina A aumenta la producción de colágeno devolviéndole tu urgencia a la piel. Y en relación al precio y la calidad, difícilmente encuentres algo así. Descubrí Vagovit facial. ¿Molestia articular? ¿Sentís que tus articulaciones hacen crack y te molestan? ¿Y causan incomodidad? X-Ray. Con colágeno de olorizado, vitamina C, vitamina B12, zinc y coenzima Q10. Ayuda a proteger y fortalecer las articulaciones para que te sigas moviendo. X-Ray. Libertad de Movimiento. ¿Por qué será que una de las primeras palabras que decimos es... ¿Será porque sabemos que la vamos a necesitar toda la vida? ¿O porque conocemos la importancia de tenerla siempre a mano? Villa del Sur nace de lo más profundo de nuestra tierra. Para hidratar esos pequeños gestos. Villa del Sur. Lo bueno viene de adentro. Yo recomiendo Suerox. ¡Oh, qué día! Suerox me ayuda. Te ayuda a recuperar el agua perdida. ¿Y es sin azúcar? Sí. Sin azúcar y cero calorías. ¿Yo también la puedo probar? Obvio. Porque hidrata y tiene ocho iones. ¿Y nos va a gustar? Suerox tiene riquísimos sabores de fruta. Y ayuda a recuperar iones que perdemos durante el día. ¿Vos ya la probaste? Suerox. Hidratación que va con vos. Nos vamos de vacaciones y no me gusta nada que la casa quede sola. Bueno, en Berisur con nuestra tecnología detectamos si alguien quiere entrar, nos anticipamos al robo, actuamos de inmediato y si es necesario activamos Zero Vision. Bien. Disfruten de sus vacaciones. Nosotros siempre estamos para protegerlos. Berisur Alarmas. Llama al 0800-222-4014. Personas que protegen personas. La pérdida de pelo empezó por estrés. Yo pensé que no se notaba. Ay. Tío Nacho Anticaída Herbolaria Milenaria. Su fórmula con jalea real y extractos naturales anticaída. Disminuye la caída desde la primera aplicación. Disminuir la caída me tiene feliz. Tío Nacho Anticaída Herbolaria Milenaria. Para un pelo realmente saludable. B-Play. Casino online. 100% argentino. Retirá tu premio en 24 horas. Chat en vivo 24-7. Torneos exclusivos. Encendé la pasión con B-Play. Donde haya un tirón. Donde haya una torcedura. O donde haya un dolor. Ahí voy a estar yo. Para darte bengué. Y decirte. Epa. Quedaste dura como caballo de monumento. Tomá. Bengué. El antiinflamatorio con dos poderosos activos. Que alivia los dolores de antes y después de la actividad física. Bengué desinflamante. Imparable contra el dolor. Conseguilo también en su nuevo pack de 220. Para los... Imparables. Este me gustó. Hola, ¿cómo están? ¿Qué me puedes recomendar para la irritación de la piel? Adermicina. Sirve para todo. ¿Para todo? Todo. Irritación, cortaduras, paspaduras. Para la quemadura del sol también. Es el doble. ¿Cómo dice? Que ahora adermicina viene doble. Tomá. Muchas gracias. No te pierdas el pack doble de adermicina. Dos al precio de uno. Tío Nacho Anticaíra Engrosador. Tener el pelo delgadito es molesto. Porque cuando te peinas se ven como huecos. Con Tío Nacho Engrosador para mí es un antes y un después. Con el poder de la jalea real y extracto de ortiga. Aumenta el grosor de la fibra capilar. Como si tuvieses 33.000 pelos más. Tío Nacho Anticaíra Engrosador. Para un pelo realmente saludable. ¿Cómo es tener la piel sensible? Es que se te ponga roja de la nada y necesites rascarte. En un momento estás bien y de golpe sentís como si cientos de hormigas te hubieran picado. Presentamos Caladril Cuidados Intensivos. Un alivio profundo para pieles sensibles. Una fórmula dermatológicamente testeada en pieles atópicas. Con ingredientes anti-irritación que alivian la picazón al instante. Desestresando la piel sensible. Nueva línea Caladril Cuidados Intensivos. Cazancrema acompaña a todos los desayunadores. Al que se está desayunando, que es su mejor amigo, es un traidor. Y a los que se están desayunando todo lo que se puede hacer con la cremosidad de Cazancrema para arrancar el día. Cazancrema, indiscutiblemente el queso crema de tus desayunos. Y vos, ¿ya te desayunaste que hay un nuevo Cazancrema reducido en la actosa? El verano está en América. Al aire todo, señores. ¿Querés la máxima eficacia para eliminar piojos cilindres? Andalo seguro. Zona Libre te presenta Zona Libre Kit Instantáneo. Los dos productos más exitosos del mercado ahora juntos, Zona Libre Kit elimina, repele y evita el recontagio de piojos y liendres. Ya los conoces. El rojo los eliminas en una sola aplicación y como actúa física y no químicamente 100% seguro. Y podés utilizarlo tantas veces como quieras. Con el azul los piojos ni se acercan. Una sola aplicación diaria evita el contagio y además no daña el pelo. Como siempre, encontrás Zona Libre en todas las farmacias de Uruguay. ¿Sabías que Farmacolor tiene tres alternativas de tinturas de larga duración? Elegí la que necesitas para vos y para tu pelo, como siempre la encontrás exclusivamente en farmacia. Farmacolor tradicional, formulada especialmente para cabellos resecos o sin brillo, con melanina y proteínas de la seda. Farmacolor Ripear Gol 24. Prepara tu pelo desde la raíz hasta las puntas con oro, argán, queratina y aloe. Y si preferís coloraciones sin amoníaco, Farmacolor con aceite enriquecido de almendras, coco y palta. Zona Libre de Liendres y Piojos especialmente formulado para chicos de 2 a 12 años con Farmacapiri. Un revolucionario compuesto no tóxico y sin insecticidas que en una sola aplicación impide respirar a piojos y liendres eliminándolos naturalmente más rápido. Zona Libre de venta en farmacias. Una novedad mundial para piojos y liendres. Los ahoga en menos de 30 segundos sin envenenarlos, incluso los piojos súper resistentes. No daña el cabello ni se absorbe. Puede utilizarse repetidamente sin riesgo. Acordate, la loción y loción más repelente. Zona Libre es no tóxico, seguro y 100% efectivo. Antes del informe saludo a Laura Testa que nos acompaña también economista porque la economía golpea por todos lados. Y obviamente las decisiones de nuestros diputados que están a 1 hora 17 minutos de volver a sesionar. Ya llevan 11 horas, se hablaba de 50 horas y que tenemos para largo. Y viernes también, ¿eh? Bueno, por eso. Vamos a ver el informe y nos metemos en todos los puntos que tenemos para debatir. ¡Gracias! 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 ¡Evely Boni! ¡Evely Boni! ¿Cómo estás Eduardo? Ahí la está tapando, lo vemos que la está tapando. Tiene como un aplique que tiene puesto sobre el chaleco. Un operativo delirante, desproporcionado y que solo cabe en la cabeza de la miliquita de Patricia Bullrich. Arriba de la pantalla hay una persona que le profirió un insulto directo a la diputada Bregman. Hasta que no se retire, no podemos seguir funcionando. Se encuentra en la casa Leo Sosa, uno de los fundadores de Revolución Federal. Pero estoy procesado, pero no estoy privado de mi libertad. Que fue parte del intento de asesinato a Cristina Kirchner. Yo había sido convocado por un grupo de libertarios, desconozco la verdad quién estaba, porque armaron una lista en la que decían, chicos, ¿quién se quiere sumar mañana para ir a hacer la guanta? Se iban a incorporar por escrito, iba a estar a las 4 de la tarde, el detalle de los temas. Ninguno de los 55 diputados y diputadas en el momento de firmar conocían el texto del dictamen. Vamos a rechazar de manera explícita todos los capítulos referidos a la cultura, a la educación, al ambiente. Sepa el pueblo argentino que su mandato expresado en las urnas ha sido corroborado y correspondido en este Parlamento de la Nación. Me animo a decir que el hermanito menor, ese justamente Olga San y bastante vago, es Javier Milei. Dejen de comer pochoclo esperando que estalle la bomba y que todo esté peor, la bomba que ustedes dejaron. ¿Saben de dónde sacó Milei esta idea del 15.000% de inflación y la hiperinflación plantada? 17.000% de hiperinflación en el mes que asumió, decía Martínez 12, en el 76. La crisis con mil ojevidad es la más grande que yo he visto. Creemos en las fuerzas de la educación, de la salud, de la ciencia y de la tecnología. Vayamos por esa verdadera libertad y para eso necesitamos estadistas, no leones. Y este bloque va a votar en general afirmativamente para de una vez por todas poner una base en la Argentina de trabajo, de desarrollo. Seamos sinceros, no perdamos la honestidad intelectual. Si hubiera habido otro signo político gobernando el país y gobernando esta casa, hubiéramos puesto el grito en el cielo, digámoslo con todas las letras. Les invito a este cuerpo a pasar a un cuarto intermedio hasta el día de mañana a las 12 horas en que reanudaremos la sesión. Nosotros no estamos para seguir si fuera necesario, no tenemos ningún problema para seguir. Pero también queremos dejar en claro que llegamos a esta hora, 9 y media de la noche, después de 11 horas de sesión, sin el dictamen disponible sobre la mesa y sin que se sepan los cambios. Es específicamente movilizado que viene democráticamente a reclamar sus derechos. ¡Se encarga en el piso! ¡Le agarran por eso! ¡No me pusieron! ¡Me agarran por eso se caen! Se está retirando Ramiro Marra, insultado por los manifestantes. Pasó de todo y va a seguir pasando. Todavía lo que falta, quiero aprovechar a Pablo Manili, eres abogado constitucionalista y me gusta escucharte, Pablo. Ayer te viene el programa con Facundo Pastor para ordenarnos, ¿no? Porque nada más y nada menos está discutiendo una ley ómnibus, en su comienzo ómnibus se va cortando, no sé si a modo de chicanas le dice taxi, no importa eso. Pero son muchos puntos y todos muy sensibles a la repercusión, a la sociedad. Bueno, es muy difícil ordenar una explicación de esto cuando no es ordenado el procedimiento que se está siguiendo. El grado de desproligidad y de improvisación con el que el oficialismo está manejando este proyecto de ley no tiene precedentes en la historia parlamentaria argentina. Mirá, convocaron a sesiones extraordinarias y no incluyeron este proyecto de ley en la lista de los temas a tratar. Después tuvieron que sacar uno aclaratorio. Presentaron un proyecto de 665 artículos que reforma varios códigos de fondo, o sea, código civil, código penal, leyes pesadas, grandes, y pretendían que se trate sin debate previo suficiente, en apenas 30 días. Hicieron un dictamen en la comisión y después lo corrigieron en un departamento de Recoleta. Pero eso no es desprolijo. El proyecto de ley tendría que haber pasado por 23 comisiones, Pamela, por la cantidad de temas que toca. Pasó solamente por 3 comisiones. Eso es lo más grave. Esto es terrible. Y se lo han dicho juristas de la más... Por eso me pregunta, ¿es desprolijo o no es adrede? A propósito, te mareás, nos mareamos todos o entra todo lo que pensé, pensó, porque eso estaba preparado antes y no por mi ley. Puede haber, puede haber algún propósito de marear y de confundir. Y después, bueno, la frutilla del postre. A los 665 artículos, entre gallos y medianoche, ¿les sacan más de 100 artículos? ¿No se lo informan a los diputados por escrito? Habían prometido que ayer a las 4 de la tarde iban a tener en sus bancas el nuevo dictamen, con el nuevo proyecto del Poder Ejecutivo. Nunca estuvo, pero además, otro hecho inédito en la historia parlamentaria, un funcionario de la Cámara, no un diputado, un funcionario de la Cámara, el secretario parlamentario, leyó oralmente qué artículos sacaban del proyecto. Esto no se vio nunca en la historia parlamentaria. Si querés cambiar el proyecto, presentá otro. ¿Puedo saber qué pasó con el proyecto? Porque ahí no hay percepciones. Porque uno me dice, tengo una mirada de este lado, la otra, y ahí estamos, la famosa grieta de hace muchos años, cada vez peor. Pero, ¿estaba el proyecto? ¿Cada uno lo tenía físicamente para poder leer? El nuevo no. Algunos dicen que sí. Entonces, ¿cuál es la verdad? Nadie sabe qué es lo que estuvieron discutiendo ayer los diputados. Uno escuchó discursos buenos, regulares y malos, pero no sabemos sobre qué. Pero en principio, doctor, los diputados, todos los que se sentaron en sus bancas, no son cómplices de sentarse ante semejante irregularidad. Si a mí vos no me das, ¿qué es lo que tengo que votar y me das tiempo para estudiarlo? De ninguna manera me voy a sentar. Pero como hay dos versiones de todo. La palabra cómplice me parece un poco fuerte, pero estoy de acuerdo en que no deberían haber avalado eso. Yo qué estoy debatiendo acá. Varios jefes de bloque lo plantearon esto y dijeron, por favor, denos el proyecto. El oficialismo prometió que a las 4 de la tarde iba a estar, sesionaron hasta las 9 y media y no apareció. ¿Y entonces a las 4 de la tarde? ¿Qué sesionaron? No me lo dieron, me voy. Sobre algo no cierto. Lo que pasa es que es una Argentina que se debate siempre entre dos cosas. ¿Pero por qué decimos versiones? Si no estaba, no estaba. Porque de todo hay dos verdades. De todo hay dos verdades. Perdón, y termina siendo una mentira. Lo que pasa es que yo no le creo ni a unos ni a otros. Hoy en el Congreso de la Nación tendríamos que tener en claro que Argentina presenta un proyecto enorme de un montón de cosas que no se pueden tratar en una sola o en dos o en tres días. ¿Por qué? Porque una cosa es hablar de las privatizaciones de los clubes de fútbol, de la toga de los jueces, que hoy son temas que no tienen urgencia y no tienen importancia. Y una cosa, de la reforma de los códigos, como dice el doctor, privatizaciones de empresas para ver cuál sirve o cuál no sirve, y una reforma laboral y jubilatoria, porque los jubilados están muertos. Y facultades extraordinarias. Y facultades extraordinarias que no es menor. Ahora, el doctor coincidirá conmigo, lo que estudiamos en Derecho, esto no es solamente desprolijo e improvisado. Pudo haber empezado como una desprolijidad y una improvisación. Esto rosa lo irregular y lo de ayer en la nulidad absoluta de todos los actos. ¿Por qué? Porque cuando una persona o cuando un grupo de los legisladores debaten, tiene que haber un instrumento público que es el dictamen. Si ese dictamen no está, esto es un instrumento público, que no solamente lo tienen que tener los diputados y los senadores, sino que lo tenemos que tener todos ustedes como medio de comunicación para informarle a la audiencia, nosotros para analizar si es correcto o no, si es constitucional o inconstitucional. Y ayer no estaba. Y de hecho, la labor parlamentaria... Pero parecemos, digo, como parloteando sobre... No, no, pero... Una barbaridad. Es inconstitucional y se sigue haciendo. Es una barbaridad. Es una nulidad que alguien tiene que tomar cartas y lamentablemente la justicia es tan cómplice que no hay un fiscal que diga... No, y los diputados. ¿Y qué diputados fue? ¿Y los diputados mismo? ¿Qué diputados? Los diputados se tendrían que haber levantado y tendrían que haber denunciado esto. La justicia es decir, señores, hasta que no esté esto yo no me siento. Tenemos a un picheto. No, 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 estaban todos sentados. No, estaban todos sentados. No estaban solamente los de la coalición federal. No importa. Estaban todos los partidos. Pero no importa. Pero si yo creo que es irregular, aunque esté el quórum, me levanto y voy a la justicia y declaro esto es nulo de toda nulidad. Cuando se presentó una denuncia penal para suspender esta sesión, la justicia le dijo a la doctora que presentó, que la doctora Carreras que presentó para suspender la sesión, le dijeron, señores, estamos en feria judicial. Recién hoy se reanuda la actividad judicial en tribunales. Tenemos mucho tema, vamos con el próximo tape, que este es fresquito, lo quiero debatir con vos, Pablo, porque Francos sostiene que el Congreso es demasiado grande. Que se gasta mucha plata y que deberíamos hacer como hizo Bukele. ¿No me crees? Escuchemos, escuchemos. No me preocupa que haya muchos oradores y mucha expresión. Lo que a lo mejor debiera pensar es, en otro campo totalmente distinto a esto, y por ahí que genera también sobre esto una polémica, si no tenemos un Congreso demasiado grande. El otro día me contaba el embajador de El Salvador cómo había hecho Bukele, o las medidas que había tomado Bukele para reducir las intendencias de ochenta y pico a cincuenta, o de doscientos y pico a ochenta y pico, y los miembros del Parlamento de ochenta y seis a cincuenta. Con lo cual, no solamente conseguía una mayor agilidad, sino un ahorro económico importante. Así que bueno, nuestro Congreso es un Congreso muy numeroso. Perdón, ¿y ustedes están pensando en el gobierno en esa reforma del Parlamento? No, yo creo que en conjunto todos deberíamos pensar cómo conseguir instituciones más eficientes, no es que el gobierno esté pensando esa reforma ahora, pero sí creo que entre todos deberíamos pensar, ¿cuál es el tipo de organización que deberíamos darnos como un país moderno, un país más eficiente? Bueno, Pablo. Tres reflexiones. Primero, para hacer eso tendría que reformar la Constitución. Me parece que no leyó el Ministro del Interior que la Constitución expresamente dice tres senadores por provincia y un diputado por cada 33.000 habitantes. Así que no se puede. Segundo, el Parlamento argentino no es grande. Yo en uno de mis libros hice un estudio comparado del número de legisladores que integran todos los parlamentos del mundo. Y les puedo asegurar que hay países mucho más chicos que el nuestro, con menor población, que tienen parlamentos más extensos. Países más grandes que tienen parlamentos iguales al nuestro. Nuestro país, para decirlo de alguna manera, estadísticamente estaría en la mitad de la tabla en cuanto a cantidad de legisladores. Así que no es problema. Pero además es antidemocrático. Si tú quieres reducir la cantidad de legisladores, supongamos a 10, ¿cuántos partidos van a tener representación ahí? Bueno, pues autoritario. Uno, dos, tres partidos. Es por número de habitantes. Lo que hacen es... Es por número de habitantes. No, no, pero la reducción de la cantidad de diputados deja afuera ideologías. Sí, tendría que haber... Mi ley no hubiera entrado como diputado hace dos años si el Parlamento hubiera sido más corto, porque no llegaba al piso. Hoy tendría que haber más, Pablo, porque tiene que ver con el porcentaje de la población que va creciendo. Absolutamente. Lo que sí muchos coinciden, porque dijo que no lo van a reformar, que en algunas provincias sí podríamos concentrar, en vez de tener parlamento en todas las provincias, decir, bueno, nucleamos tres provincias con parlamento. Digo porque después todo el mundo se queja... Pero cada provincia quiere su propia realidad. Digo porque todo el mundo se queja del gasto de la política. Atrás de cada diputado hay 15 reintestadores. Ahora, sí, pero ahí estarías violando la autonomía provincial. Hay algo para mí más preocupante. Eso solo lo puede decidir la propia provincia. Hay algo más preocupante. Que por suerte todavía hay autonomía provincial. Con la comparación que hizo con Bukele, para mí hay algo más preocupante, porque si ustedes recuerdan, apenas asumió Bukele, lo que hizo fue entrar con el ejército y la policía al Congreso para forzar que le aprueben una ley. Se estaba discutiendo, está bien, allá tenía que ver con el tema de la seguridad lo que se estaba discutiendo, pero como no le gustaba lo que estaba pasando, irrumpió con el ejército y con la policía para que le aprobaran lo que él había mandado. Entonces, si vos haces la misma comparación, si le estás tratando de llevar esa realidad acá... No es inocente el comentario. Bueno, ojo que en Argentina ya pasó eso. Bukele está proponiendo un partido único. No, 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 no. En 1907, Figueroa Alcorta, con los bomberos y con la policía, el presidente Figueroa Alcorta, se metió en el Congreso para interrumpir las sesiones extraordinarias porque iban a sancionar algo que a él no le gustaba. Ojo, no des ideas. No tomo más esa venida. Flor Frejo. No, Bukele está proponiendo la creación de un partido único. A él se lo considera, y por lo menos dentro de lo que es la doctrina internacional y del derecho internacional, como un dictador. Con lo cual, me parece que no es inocente que justamente citen la política que está tratando de seguir El Salvador en este momento. Vamos a ir al móvil. Está Fabián Rubino en el Congreso. ¿Está Fabián con Beliboni? No. No está Fabián, pero vamos con Beliboni. Ah, estamos por teléfono. Bueno, muy buenos días. Ayer fue un protagonista también. No sé bien qué pasó, porque no vi él antes. Yo lo enganché cuando ya estaba en el piso golpeado. ¿Cómo anda Beliboni? Buen día. ¿Cómo está hoy? ¿Qué pasó ayer? ¿Qué tal? Buen día. Bien. Bueno, mire, primero déjeme desmentir la tapa de Clarín. ¿Qué dice la tapa de Clarín? Que yo simulé una agresión. Ahí le mandé a su producción fotos cuando un montón de señores con zapatones, con punta de acero, me están pateando. Y lo caigan a la pate, claro. Y hay que tener cuidado en la Argentina con eso, porque alguna vez una tapa de un diario decía que los piqueteros se habían matado entre ellos. Y esos son Costec y Santillá. Dos personas, dos jóvenes que en la vida trataban de ayudar al prójimo y fueron asesinados por dos policías con órdenes que dieron dirigentes políticos y que, por supuesto, nunca fueron procesados ni jugados. Yo todavía tengo los lentes rotos, por eso hemos venido con estos lentes, por las patadas que me dieron y por, bueno, las agresiones que no solamente sufrí yo, sino que fue toda una ofensiva absolutamente innecesaria. Además, no evitó lo que supuestamente quería evitar, es que la avenida Rivadavia, que había sido tomada por los manifestantes de las asambleas populares. Había muchas asambleas populares que usted sabe se están empezando a juntar en los barrios, que es un capital, de gente de distinto tipo, no son gente encuadrada en ningún partido, por eso no quieren banderas partidarias. Estuvieron en la avenida Rivadavia desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche con un gasto de un operativo enorme absolutamente inútil. Si Patricia Bullrich trabajase para una empresa privada, me parece que ya lo hubiesen despedido, porque hizo ya 5 operativos multimillonarios y todos fracasaron. Entonces, ¿para qué está la policía, la gendarmería? Yo lo dije en un momento muy obfuscado también por el gas, por los golpes. La gendarmería debería estar en los puertos de frontera, que precisamente no son lugares muy seguros. Sí, 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 porque es una cantidad desmedida, pero a lo mejor es la decisión de la nueva Ministra de Seguridad. Sí, un operativo muy fuerte. Donde sí hubo plata, porque para eso sí hubo plata. Que hay cosas importantes y urgentes, y hay cosas que pueden esperar. También entiendo, Eduardo, respeto que no hay que pegarse, ni la policía a ustedes, ni ustedes a la policía, que si vamos a ir a un formato de cada uno a respetar nuestros derechos, ustedes tienen derecho a manifestarse, y la gente a circular por Entre Ríos, Rivadavia, sin que ustedes corten. Tal vez estamos todos mal acostumbrados a cualquier cosa, pero me parece que hay prioridad. No, no, mire, esto que usted dice es un tema de tipo jurídico, es judicial lo que usted está planteando. ¿Quién tiene el derecho? Son dos derechos. Todos, todos. Hay muchísimos, por supuesto, hay muchísimos fallos de jueces. Entonces, tuve la desgracia de tener que discutir con un canal de televisión con una señorita que decía que lo que ella decía era la ley. Pero lo que dice la ley lo interpretan los jueces. Y los jueces dicen que si hay vías alternativas, y había vías alternativas, por ejemplo, la avenida Corrientes, para volver hacia el norte, y había otras vías alternativas, como las calles que no estaban cortadas, no hay ningún delito. No constituye ningún delito. Entonces, y además estábamos sentados en el piso desarmados contra personas armadas para una guerra, para controlar el narcotráfico, no para... Pero al margen, yo quería ver que esté bien, no llegué a ver la previa, todavía no aparecieron esas imágenes, pero como hoy cada persona va con el celular, seguramente aparezcan nuevas imágenes del episodio. No vimos en la tapa, Karim, no aparece nada sobre usted, seguramente en algún informe online. Sí, sí, en el epígrafe de abajo dice que simulé una... Dice, en el epígrafe que está abajo... Ah, no lo encontraron. Dice, simulé una agresión. Es grave porque... Es grave, si no es real. ¿Van a volver hoy? Claro. ¿Van a volver a manifestarse? Hoy, por supuesto, a las 5 de la tarde va a haber una radio abierta para que todos los sectores que quieran manifestarse se manifiesten. Porque lamentablemente vamos a tener que ir antes a la casa de Mendoza porque hay dos detenidos. Hay dos detenidos de Mendoza. Uno es un ex senador y otro es un dirigente social que fue detenido hoy a la mañana por las movilizaciones que se hicieron ayer. Entramos en la Argentina en un cuadro de muchísimo riesgo para la libertad democrática. Los diputados están discutiendo hoy leyes que van a modificar hasta el Código Penal. Es muy grave eso. Ahora, Beliboni... ¿Qué ocurre en la Argentina? Todo es grave. ¿Ustedes habían convenido algún tipo de arreglo con la Policía de la Ciudad? Recuerdo cuando fue la primera manifestación... La CCT hizo eso. ...recordando el 20 de diciembre, el 21 de diciembre, lo que usted nombraba los asesinatos también de Costec y Santillán. ¿Ustedes habían tenido algún tipo de relación previa con la Policía de la Ciudad que se había manifestado, la verdad, con bastante orden todo lo que era aquella manifestación? Hubo algunas provocaciones, claramente, pero de Policía Federal, pero todo se desarrolló sin incidentes. ¿Esta vez no hubo ninguna negociación con la gente de la ciudad que aquella vez sí actuó bien? La gente de la ciudad se comunicó con nosotros, le dijimos cómo iba a ser nuestra movilización, la de las organizaciones que nosotros representamos, pero después venían las asambleas populares, que desbordaron porque venían por la avenida de Rivadavia. El Policía de la Ciudad prácticamente no tuvo ninguna actuación. Fue desbordada por un operativo de un ejército enorme, además totalmente desproporcionado. Yo me imagino que las fronteras y los puertos, porque estuvo también la prefectura, deben haber quedado vacíos. Había 2.000, 3.000 personas para una manifestación que no tenía un saco, solo la cara tapada, no había gente con palos, no había nada. No pueden ver las imágenes, están ahí. Y la gente estaba tranquilamente manifestándose con cánticos, hablando por micrófonos. ¿Qué es lo que hizo que pasó también el 24? Y no hubo ningún incidente. No hubo incidente, esto da para largo, así que le agradecemos esta comunicación. Vamos a seguir atentos porque van a volver a sesionar. Va a seguir o no, estaremos atentos. La seguridad se va a hacer la misma cantidad, el mismo despliegue, desmedido tal vez, pero habría que ver si nos quieren evitar que suceda acá. Algo más caótico. Gracias, Beliboni. Nos vamos al móvil, nos vamos al Congreso. Está Fabián Rubino en el lugar. Hola, Fabi. Hola, Pame. Vos me preguntarás cómo está la situación en el Congreso. Mirá, de un lado tenés vallas, las vallas que dividen al transeúnte común con los diputados. Y del otro lado tenés la tranquilidad del tránsito que está corriendo en forma normal y habitual. ¿Cuál sería el título? Tensa calma aquí en el Congreso de la Nación. Nunca he dicho, pero es una tensa calma la que hay. Porque, por un lado, te digo, ayer la expectativa estaba centrada en el interior del Congreso y hoy la expectativa está centrada tanto en el interior como en las afueras, por lo que podrá pasar. Como habíamos dicho, Beliboni va a venir a realizar una radio abierta. Pero, ¿a cuántos traerá? Hay muchos. ¿Y cómo los van a recibir? Bueno, mirá, yo estoy caminando hacia la zona de combate de los pozos. Hacia atrás tenés la avenida Entre Ríos, combate de los pozos y Rivadavia. ¿Cómo lo van a recibir a Beliboni si él quiere llegar hasta aquí para movilizarse y eventualmente tener que cortar algunas de las avenidas como las que son Entre Ríos, Callao o Rivadavia? Mirá, estamos ahora en esta esquinita. Allí tenés la gente de gendarmería que se ha venido con un gran camión. Se ve todo muy tranquilo hoy, Fabi. Que es un departamento. Hasta ahora sí, como ayer, que no había nadie, pero ahora cuando se va a acercar. Mirá, fíjate lo que es ese camión. Eso tiene pieza, cocina, baño y sala de estar para la contención de los propios gendarmes. Y si doblás aquí la calle, por combate de los pozos, nos estamos acercando a este lugar donde están los equipos móviles de televisión. Pero después PAME está prácticamente poblado por unidades de la Policía Federal. ¿Qué es lo que pasa? La Policía Federal es la que está a cargo de la seguridad del Congreso y de los alrededores del Congreso. Por eso hay mucha presencia de gendarmería y de la Policía Federal. Mirá, nos acercamos hacia aquí y la verdad es que tenemos una gran cantidad de efectivos policiales de la Federal rodeando el Congreso ante la eventualidad de que lleguen a venir o a regresar las personas que estuvieron ayer en la plaza de los dos congresos. PAME, adentro faltan 140 discursos, que no van a ser todos hoy, 5 minutos cada uno. Así que nos faltan 140... ¿Cuántos se dieron ayer? Y ayer tuvimos un promedio de unos 30 más o menos, pero nos faltan 140 a 5 minutos. Bueno, este es otro disparate. Una ley de más de 600 artículos que reforma varios códigos y cada diputado puede hablar solamente 5 minutos. ¿Qué puede decir? ¿Puede analizar alguno de los capítulos? Ni siquiera uno puede analizar. Viste todos discursos, porque la mayoría creen que están en campaña, todavía desde los atriles y a los gritos. No, bueno. 140... Es algo, digo, es importante. Sí, pero nadie aporta, porque ¿qué tendría que haber? Un debate para ver, che, ¿por qué no hay que privatizar tal empresa? Hay discursos interesantes, para mí el de Facundo Mánez fue contundente. Sí, fue bueno el de... Estrada, abrió muy bien. Estamos hablando que si hablan todos, son no menos de 11 horas más. Al menos preparen discursos efectivos, que valga la pena. Hay que aclarar también que este es el debate en general. Ah, en general, claro. Después vamos al particular. Entonces, los diputados están expidiendo en general del tenor de la ley. Después va a venir el debate artículo por artículo. Bueno, le quiero agradecer a Fabio y vamos a seguir atentos, pero antes de cerrar este tema, aprovechando a Pablo... Dale, dale, hasta luego. La gendarmería. La cantidad de efectivos de las fuerzas, es habitual, es normal. Bueno, la gendarmería está para otra cosa. La ley de creación de gendarmería no dice que está para seguridad interior. Está para resguardar las fronteras. No tendría por qué estar ahí. Otra de las cosas que llamó la atención ayer fue uno de los gendarmes con la insignia libertaria, con la cobra. No sé si tenemos las imágenes, que después se la tapó, le daba vergüenza a lo mejor tenerla. ¿Eso es legal? No, en un uniforme oficial no puede haber ninguna insignia de nada. Yo no lo vi lo que estás contando, pero si es así, me parece una barbaridad. Hoy le van a levantar un sumario, porque ningún uniforme que tenga que ver con ninguna fuerza puede tener nada. O sea, es ilegal, porque ético no es. Lo más grave fue que además tenía un arma de fuego, algo que no está permitido, y salió hoy en las fotos, y que además el presidente Javier Milei le dio like a un tuit que tenía la foto del gendarmer con la insignia. El presidente Javier Milei, más su ley que nunca, mientras sesionaban, daba like y retuiteaba. Estaba en Twitter, antes de cerrar este tema, no sé si la producción lo tiene. Ahí está. A ver. ¿Esto es lo que vos decís, Pablo? Ah, el que le puso like. ¿Es esto? Exacto. ¿A esto le puso like? No, no sé. No, no, no. Ahí está, arriba. Sí, me gusta. Ahí está, así, Javier Milei. Me gusta. Exacto, poniéndole el me gusta. Digamos que esto es una infracción porque no se puede, y después también definamos como sociedad si queremos o no cortes, porque nadie está en contra de las manifestaciones, pero cuando la gente está harta de todos los cortes y se quejó 7 millones de veces por todos los cortes, cuando se trata de evitar un corte, tenemos problemas, porque nos ponemos a favor del corte. Entonces vamos a tener que consensuar. ¿Qué hacemos? Para que no se corte y para que se manifieste. Igual yo no estoy a favor del corte, ¿eh? No, pero me parece que terminaban cortando la gendarmería por la cantidad de efectivos. Terminaban cortando el corte por la gente manifestando. No, pero además hay algo que es el concepto, es el concepto de asimetría de la fuerza. Ese concepto hay que tenerlo en cuenta dentro del marco de la legalidad por varias razones. Primero porque es el Estado el que se supone que está llevando el control. Y el Estado no puede reprimir a gente que además dentro de un espacio constitucional se está manifestando. Para cerrar este tema, Pablo, porque hablamos mucho del marco de la legalidad, hoy más que nunca un abogado constitucionalista es la palabra más buscada. Pero ¿hasta dónde lo legal o no tiene un peso? O sea, acá se está haciendo lo que... Había una frase dentro de la ley, todo por la ley, nada no se está respetando. Sí, esa ya quedó de lado, como muchas otras frases que se dijeron durante la campaña. No, a mí lo que me preocupa de esta ley sobre todo es la desprolijidad, como señalé recién. No sabemos bien qué es lo que están discutiendo. Y luego la delegación. Delegación. Claro. El presidente ha pedido superpoderes. Había pedido dos años prorrogables por él mismo por dos años más. Esto es un disparate nunca visto ni en Argentina ni en el mundo. Hoy sería uno. Ahora, en la nueva versión, es un año y prorrogable por el Congreso, no por el presidente. Pero ojo, hay fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dicen que en el marco de una delegación legislativa no se pueden tocar los impuestos. O sea, ojo con esto que algunos dicen. ¿Qué es lo que más les importaba o no? Algunos dicen, sacó el capítulo fiscal porque si le dan los superpoderes los va a hacer por decreto. No. No se podría. Eso es inconstitucional. Fallo celcro de la Corte Suprema. Dentro de todo sería una tranquilidad contar con ese fallo. No, no, el fallo está, está firme, del año 2003, se viene aplicando hace más de 20 años y no se puede delegar funciones tributarias al presidente de la Nación. Además, doctor, salvo, creo que Macri y todos los presidentes tuvieron facultades extraordinarias. El que se fue, Alberto Fernández, las tuvo. Pero acá hay un error. Bueno, no les llamemos facultades extraordinarias, llamemosle delegación legislativa. Exacto, acá hay algo muy importante. Todos las tuvieron, Macri también, todos las tuvieron. Acá hay algo muy importante que hay que saber, que cuando hablamos de facultades delegadas o de mecanismos excepcionales de transferencia de poder, lo que dice el artículo 76 de la Constitución es que hay que adecuarlo, hay que cerrarlo, hay que limitarlo. En este caso estamos hablando de más de 7 áreas de las cuales algunas, el presidente, el Poder Ejecutivo, no tendría las facultades, como decía acá el doctor. Vamos a seguir atentos, por supuesto. Empiezan un ratito. Claro que sí, nos falta nada. ¿Qué va a pasar con los jubilados, Cristian de Alessandro, en febrero? Febrero bono. Ya estamos, entramos al primer grado de febrero. 55 mil pesos. 55 mil pesos. Ahí tenemos una placa. Ah, perfecto. La obra también, te necesito. Ahí está. 55 mil pesos es el bono, esto hace que los jubilados de la mínima, solamente lo de la mínima, cobren 160 mil 713 pesos. Es el mismo monto que diciembre. Diciembre y enero. Sí, está bien, pero que diciembre y con una inflación. Con una inflación del 25,5% en diciembre, eso hace que los jubilados prácticamente mantengan un mismo haber sobre cosas que aumentaron 100% en algunos casos. Siempre perdiendo a los jubilados, pero esto es histórico. Esto es histórico y además... Este mes es muy duro, porque la inflación de 25, los... Más la de enero, que va a ser el número de 20. No es solamente la inflación y el no aumento de las jubilaciones, sino todos los beneficios que se le sacaron a los jubilados que antes tenían. Claro. Los medicamentos gratis, que son un insumo fundamental para las personas mayores, que hoy no esté más... No, perdón, ¿no están más? No, sí están. No, están. Están. Todavía no, eso no sucede. Gracias a Dios, y eso creo que se va a quedar. Eso no se va a tocar. El tema de los medicamentos gratuitos quedan, por el momento, lo que no están pudiendo comprar, y perdón que te interrumpa, lo que no están pudiendo comprar, aquellos que teniendo el 20% de pago, o sea, un 80% de cobertura, sobre ese 20 no lo pueden comprar. Y los insumos, por ejemplo, el 80% de los adultos mayores usan dientes postizos. No es una cuestión de estética, es una cuestión de salud. Claro, de necesidad. Comer. Y no tienen ese producto, ese insumo que se vende en las farmacias, no tiene cobertura por ninguna deuda social. Y esos son productos que aumentaron y que los jubilados, la pegatina de los dientes postizos aumentó muy por encima de la inflación porque son productos con componente importado. Los pañales para la incontinencia unitaria que muchas mujeres y hombres a una determinada edad, no tienen, pero no llegan a ser pañales, sino las, no sé si bombachitas de paños, esos no se pueden comprar por lo que aumentó. Entonces, en este contexto, el 20% o la quita de estos subsidios que a lo mejor estaban antes pisados, hoy no lo tienen. Abro las redes sociales, arroba desayuno que hay, para que escribas tu consulta, tu duda al doctor Cristian de Alessandro. Laura, decías, todos los insumos y un montón de beneficios que tenían antes que ahora no los tienen. Sí, sí, me corrijo. Cuando me refería a medicamentos, me refería a este tipo de insumos que antes entraban dentro de un paquete que se llamaba Precios Cuidados y hoy muchos de ellos han salido justamente porque el DNU ya está vigente y el DNU permite que se hayan desregularizado todos los precios. Hay una batalla constante que tiene que ver con la sociedad civil y el capitalismo y demás en un país con un contexto de inflaciones tan altas que es obviamente muy complejo, que vos decís como, bueno, pero por un lado las obras sociales, las farmacéuticas y demás son empresas y tienen que ganar dinero y nadie está pretendiendo que no lo hagan. Y si no a alguien se lo tiene que dar, ¿no? Exactamente, si no el Estado tiene que absorber ese aumento de costos que estas empresas están teniendo, pero por otro lado está la sociedad. Entonces, haber desregulado todo tanto sin un plan de anclar la inflación, de estabilizar un poco la economía, obviamente genera una situación muy caótica y de desborde para la mayoría de la sociedad. ¿Pero no es el plan justamente? Yo pienso que no, honestamente. Yo pienso que el único plan que hay acá hoy tiene que ver con el ajuste por el ajuste en sí mismo. Y el ajuste por el ajuste en sí mismo no es un plan de estabilización económica. Si hubiera un plan de estabilización económica y eso como consecuencia tuviera un ajuste, podríamos discutir ideológicamente si estamos de acuerdo o no. Pero acá no hay... O no discutir porque ya hay un gobierno que ganó con un deseo de país totalmente diferente. Sí, pero ellos ganaron prometiendo que iban a bajar la inflación, prometiendo que los jubilados iban a ganar por encima de eso, que los trabajadores... Bueno, pero van dos meses. Pero mirá. Van dos meses. Yo recién. No había esta tensión cuando Alberto Fernández dijo que con las Lelix iba a cambiar la vida de los jubilados y fue una vergüenza porque perdieron 35% en cuatro años. Entonces me parece que en vez de estar discutiendo el desastre de enero y febrero y el desastre de Alberto Fernández, de Macri, de Cristina, es ver que los jubilados en la Argentina están todos los acabos de pobreza. Hoy te voy a dar la derecha a vos. ¿Cómo se pelearon ustedes cuando yo no estaba? No, no, no. No, no discutimos ideas. Pero hoy te voy a dar la derecha a vos. ¿Sabes cuánto perdieron los jubilados en seis años? ¿Cuánto? El que no cobró bono. 9,7... 9,4 haberes mínimos. Esto es casi 2 millones de pesos de palmo a palmo de los últimos seis años. Incluido el mes de Javier Miray. Pero no es la culpa de Javier Miray. Es la culpa de todos los gobiernos que ocuparon poco nada. ¿Sabes a qué voy? Hay 257 diputados. A ver si a alguno se le enciende una lamparita y tiene un plan revolucionario. No importa si sea de la izquierda, de la derecha, kirchnerista, macrista, abuelista o de lo que sea. Y saca a los jubilados de esta pobreza extrema con la cual viven. Cristian, dejemos discutir siempre mirando para atrás. Milauta, recién vine con... Vamos a ir cerrando, porque no hay muchos temas. Cristian, ¿cómo le gusta hablar a la derecha? Tenés razón vos. No sé por qué se pelearon los temas. Ponete de mirado, Pamela. Ponete de mirado. Les quiero agradecer los dos, pero... Al chofer que me trajo recién. Bueno. Un señor jubilado. Bien. De jubilado de la... Viste que hablas mucho. Tengo que cerrar. Dale, dale. Un beso grande ahí al chofer también. Laura, me parece importante antes. Cristian, vos te quedás porque pedimos abrir las redes para que hagan sus consultas. Pero, Laura, antes de despedirte, ¿qué va a pasar con el dólar? Porque está bajando poco. Yo pienso que es la falsa calma antes de que se avecine un huracán. Los grupos económicos no pueden hacer que se vuelva a calmar. 1.185. Sí, los últimos días bajó un poquito. Bueno, entró plata del fondo también. Entró una plata del fondo ayer que todavía no salió. ¿Pueden volver a devaluar? Yo pienso que van a tener que volver a devaluar porque el campo ya lo está pidiendo. Recordemos que se hace esta devaluación del 118% en el mes de diciembre, pero que el campo ya tenía un dólar exportador que era bastante más alto que el dólar oficial, por lo cual al campo solamente se le evaluó un 20%. Con la inflación de diciembre... ¿Y cuándo sería esa devaluación? Yo sé que está mal, digo, tirar una... ¿Cuánto creo que va a ser lo que viene pidiendo el campo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? En marzo pienso que tiene que ser. En marzo pienso que tiene que ser porque es el momento en el que el campo empieza a liquidar. Marzo, abril y mayo son los grandes meses en donde el campo liquida y el campo como solamente obtuvo una devaluación del 20% pero sufrió al mismo tiempo una inflación del 25%, digo, el campo no es que exporta exclusivamente también, consume insumos... Insumos. Importados. Claro, insumos importados y de la Argentina para la producción. Bueno, todos esos insumos le aumentaron y esa devaluación no le compensa ese aumento de los insumos. Por lo cual el campo está diciendo, nosotros vamos a tener una producción récord, la mayor en... la segunda mayor en los últimos 40 años después de... Una buena, gracias a Dios. Sí, después de... Ya sabíamos que lo pasó, una buena, lo necesitamos. El año pasado, cinco... Quiero cerrar. Una buena tenés del gobierno. No, no la veo todavía, no la ves, no la veo todavía. Muchas gracias Pablo, muchas gracias Laura. Muchas gracias a vos. Bien, ¿te cuesta dormirte? ¿Te despertás a la noche o te desvelás seguido para dormir bien? Por fin llegó a la Argentina dormirte. Dormirte es el único medicamento en sobrecitos en forma de té caliente con una formulación exclusiva que actúa rápidamente como un poderoso facilitador del sueño. Dormirte no produce acostumbramiento, tiene sabor agradable y viene en práctico sobrecitos individuales para comprarlos cada vez que vos necesitas. Antes de acostarte un tecito de dormirte, dormirte de verdad solo cuesta 500 pesos. Ay, ¿de qué hablan tanto? Por favor, me voy a Mar del Plata. ¿Sabés cuánto hace acá? ¿Qué? 36. De temperatura. Alerta meteorológica en Mar del Plata y en la costa. Ay, sí, me voy con Mauchi, vamos a Mar del Plata y alerta meteorológica. A ver, ¿cómo está el cielo? Lo lechuceamos. Sí, sí, mirá. Mirá cómo está el cielo, papi. Chicos, estamos en Mar del Plata y teníamos una máxima de 36 que parece que no vamos a llegar ahora a 27 grados. Te digo que está hermoso. Si no fuera porque hay algunos refusilos que hacen que nos tengamos que ir de acá si avanzan un poquito más, yo te digo que está para disfrutar porque el sol está tapado, entonces te permite disfrutar un poquito de un vientito porque también hay alerta por vientos, hay alerta por ocasional caída de granizo. Hay alerta, alerta, alerta. Así que así está la playa ahora. Hoy es recambio. Hoy es un buen día para esas actividades cerradas. Hoy es recambio, Pame. Imagínate, llegás y tenés este cielo después de tantos días. Pero es cortito esto. ¿Puedo decir algo? Porque Mauchi, hoy, un día como hoy, que está nublado, va y se pone remera blanca. Todo al revés hace Mauchi. Todo el verano que estuvo soleado, sin una nube chiquitita, estaba de negro. Y ahora de blanco. ¿No comprendió? No, no lo entendió. No, no la ve. No, 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 no la veo, no la veo, no la veo. Y va a insistir, va a insistir. Lo que pasa es que yo agarro la primera que encuentro en el tender que vamos lavando. Imagínate. Bueno, pero ayer no hablábamos. Tira falsos tips. ¿Viste el departamento? Pero tira falsos tips. Claro. No, no es falso el tip. No, no. No hiciste. Ropa negra, ropa oscura. El sol, Mauchi no va, dale. Es ropita clara, fresquita, ventilada. No, no, no. ¿Por qué no se entiende lo que yo dije? Insiste. La ropa, la ropa oscura, mientras estoy escuchando bastantes truenos arriba mío. La ropa oscura lo que hace es que te protege no del calor, sino del sol. No. No, no. El revés, la ropa oscura trae el sol. Todo al revés. No. Ayer vino un cardiólogo. No, Mauchi, busquemos un profesional para que se lo diga, porque a nosotros no nos escuchan. Pero hable con un dermatólogo. Sí, sí, pero ayer Sichero te dedicó. Yo hable con un dermatólogo acá de Mar del Plata. La dermatóloga, estaban tomando un apero y cuando te lo dijo. Claro, está confusa. Claro, en contexto. Está confusa la señora. Mira, los invito a que ingresen a Mar del Plata web, arroba Mar del Plata web en Instagram. Está la nota con la dermatóloga. No, pobre. No la quemés, pobre dermatóloga. Claro. La señora tiene que seguir trabajando. La señora es la dermatóloga. Divina. ¿Cómo está el clima, pero no, digo, de la gente? ¿No? La ves igual distendida, están de vacaciones, están relajados. Que se queden ahí. Es que hoy hay recambio, Pando, mirá. Yo creo que está la discusión. Tengo un grupito acá, la familia, la discusión. ¿Me quedo o me voy? ¿Esa es la discusión? ¿O qué hacen? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Y dónde son? De Lomas de Zamora. Bueno, ¿cómo la están pasando? ¿Cuándo llegaron? Ay, qué malo que ver. Está el cielo así. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos acá o vamos para otro lado? Estar un ratito y ver si se larga a llover, nos vamos. Por eso se pone como cerquita de la salida, ¿no? Bueno, se los ve relajados. Está lindo, mirá, está lindo. Sí. Vivianito me gusta. Bueno, chicas, la pasen lindo, la pasen lindo. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Cómo andan? La veo acá paseando por atrás. Sí, relajada la señora. Monte Grande, Jawell. Bueno. ¿Cuándo llegó a Mar del? El 29 de noviembre. ¡Ah! A ver, ya que puede, puede, mi amor. Corto y muero. Vida eléctrica, capaz que nos tenemos que ir, ¿no? Sí, cuidado. Lo que pasa es que le estoy haciendo compañía, yo le ayudo a la señora que vende las pelotas. Ay, vamos a ver cuándo están las pelotas. Ahí está ella, la dueña. A ver, a ver, ¿me podés mostrar el precio? A ver cómo está la venta, el tejo, todo esto. Hoy es un día, hoy es un día, podríamos decir, no vamos a decir que es un día perdido, pero es un día quizás de un poquito más de descanso para vos. Difícil. Sí, sí. Bueno, vaya a descansar. Un día así nublado no viene mal. Pero claro, que aproveche y se tome el día. Para hacer cosas que uno ve nada. Haga cosas de la casa. Valores, valores. ¿Cuántos baldecitos tenés? 2.500, balde con palita, 3.000 con pala y rastrillo. Están precios accesibles de acuerdo a todos los bolsillos. Ya tenés como más completitos, más o menos en 5.000, 6.000, depende de lo que contiene. Un poquito de todo, ¿el tejo sale mucho? No, tengo una de 4.000, 5.000, 7.000. Está re bien. Si se vende, no. Está muy tranquilo igual. Pero recién están llegando, están tanteando. Hoy llegan los nuevos, Pame, ¿viste? Estás cuidando el bolsillo porque no sabes este país. Hoy hay mérdida. Por 3, 4 días. Claro. Me remarca lo que dicen las agencias de turismo, ¿no? Ese turismo corto de 3, 4 días. Hoy es recambio. La señora es una privilegiada. Me escucha, Pame, está desde el 29 de noviembre en Marruecos. ¿Te parece que tenés depto acá? Hace más de 30 años. Ya me conozco a todos. ¿Y en cualquier momento te dejo que hagas el móvil vos? Sí. Que nos pasen lindo a cuidarnos de un cachito que capaz no tenemos que ir por los relámpagos. Bueno, pero Adri, antes que te vayas, Adri, antes que te vayas, hay gente buena onda, la que está ahí con vos, que te rodea. Hay gente buena onda, pero no toda la gente que está en la playa es buena onda. No, obvio. No, ayer de hecho se armó un lío bárbaro en la playa, hablando del clima de la gente. Viste que vos vas a la playa y hay alguno que te pone en el parlante como si fuera que están en su casa. Me imagino a la Weber así. Y te lo pone a todo lo que da. Tenemos gustos musicales distintos. Entonces vos... Báncate ya. No, vos te acercás, yo poné la Weber y me poné el parlante. ¿Qué ponés? Cumbia. Vamos a reproducir la situación. Me poné la cumbia. Yo voy y me acerco. Música clásica. Y le hablo, señorita Weber, ¿usted podría bajar un poco la música? Porque yo no quiero escuchar lo que está escuchando usted. Quizás quiero escuchar otra cosa. Andate, andate, correte. No, no es así. Ella me dice, correte, la cosa se pone tensa. ¿A quién recurro? ¿A Mauro? Y le digo Mauro. Señor, mire. Mauro no te va a decir, Mauro ni te mire. Claro. Y entonces cuando sucede eso de un lado y del otro, ¿saben cómo termina la cosa? ¿Cómo es lo que vas a ver ahora? No. Sí. ¿Se pegaron en el otro? Mira, imagina. ¿Podés querer? ¿Qué? 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 Apareció la poli? Sacudile. ¿Qué le ponete a la música al señor? Le subimos, mirá. Mirá, mirá. Eso, o sea, si cuidábamos el espacio para todos, para todos. La música en la playa no va, definitivamente. No, no. La música va. Perdóname. No va. No va a uno. No, 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 no. La música va, pero ponés auriculares. No, no, no. No, no, por supuesto. Para auriculares, sí. Ponés la música a uno. ¿Cómo vas a tener auriculares? ¿Te pide el pibe un vaso de agua o no lo escuchás? Ah, bueno. No sé, va porque son para la madre. Tampoco te digo a todo lo que da, pero un poco de música. Lo que pasó es porque ponía todo lo que da. La gente tiene muy poca tolerancia. No, no se puede poner la música a todo lo que da en la playa porque vos estás compartiendo un espacio público. Yo no voy por la calle con un parlante gigante, me siento en una esquina y la pongo a todo lo que da. Igual sacando dos y cuatro o cinco más, la cumbia le gusta a todo el mundo. Es una música alegre, la cual todo el mundo se engancha. No estamos discutiendo eso. No estamos discutiendo eso. Yo voy a esto, si te pongo que me tal y estoy en la misma que vos. Para mí el debate es, no importa si era cumbia o no, porque no sabemos que escuchaba la señora. No es el gusto. ¿Se pone música a todo lo que da en la playa? A todo lo que da, no. Y no, tampoco está tan callado. No, no, yo creo, no, los escucho acá a ellos. Yo creo que nos está faltando a todos. Tolerancia, pero a su vez, educación. Sí. Porque en la Argentina hemos tomado la costumbre desde hace siglo que cada uno hace lo que se le da la gana. A mí me puede encantar estar con música, a vos no. Bueno, tenemos que consensuar. Lo que pasa es que el señor sale y lo provoca. Le dicen pollera, como que está defendiendo a la mujer. Porque la mujer ponía música. Que le pegue, que le pegue. Cuando es un poco de tolerancia. Está bien, pero tolerancia aquí, Paulo. Y a mí me viene Nati y me pone en la música todo lo que da. Ella debería tolerar. A respetarnos. Que a mí no me puede poner música. Que te puede molestar. Escuchala vos con tu grupo. No la tengo que escuchar yo que estoy sentado a 60 metros. Pero, Hugo, yo entiendo que si estamos en una playa y está cerca mío, aunque yo la ponga bajita, vos la vas a escuchar igual. A mí empecé a poner bajita. Entonces, si yo llevo un parlante y la pongo moderada, no te digo, todo lo que da es una falta de respeto. No, a todo lo que da estamos hablando. Si la ponés moderada, está todo bien. Pero si la pongo moderada y vos venís y me decís, che, ¿la podés? No, la verdad es que no. No la ponen moderada. No, no, estamos hablando que la música está fuerte. A todo lo que da es una falta de respeto porque no estás solo en la playa. Eso es lógico. Pero tampoco, como dice Flor, no, la música de la playa no va. A ver, dale, que es un velón. No, no, no. Igual, para, quiero dar la derecha, Natalia. Te quiero dar la derecha, pero es verdad. Uno está en la playa, ¿no? En la playa, yo... Usted quemó el platillo. Público. Sí, uno está en la playa pública y está bien que el otro se divierta un poco. Igual a mí lo que me parece grave de esto, en realidad, es que se llevó a la violencia. Esto no es intolerancia. Esta violencia viene pasando los veranos. Después nos preguntamos por qué se dan las cosas que se dan cuando los chicos se matan a palos y hablan de la juventud. Acá estamos hablando de dos personas adultas que están además empalentonando. Exacto. Nosotros hablemos también de la violencia social que hay en un contexto de diversión. El problema inicial es que la gente cree que el espacio público es su espacio privado. Y mientras no... Vos no haces eso en tu casa. Vos vas por la calle y hay alguien que tira un papel. ¿En tu casa vas y tirás un papel en el piso? No. El espacio público es de todos. O sea, hay que cuidarlo como tu propio espacio privado. Me voy con Mauche, a ver. Perdón, pero yo vacacioné y vacacioné en Mar de Tata toda la vida y muchos años en la Bristol estuve. Usted mete parlante, ¿no? No, no, pero el tucumano que canta en la Rambla, el que vacaciona, lo conoce y ya conoce el repertorio. Y no le voy a decir al tucumano que canta en la Rambla. No te pase la Rambla. El tucumano de la Rambla está laburando. No estábamos hablando de eso. Pero es lo mismo. No, no es lo mismo. Vacaciones. No es lo mismo. A ver, no, vamos a Mar de Plata. La tolerancia. Hay que dejar la música, la gente. Vamos a Mar de Plata. A ver, Mauchi. Otro Marplatense. ¡Pame! Y mirá, a veces, si está sonando el tema del verano y uno quiere hablar, se complica, ¿no? ¿Cómo? ¿Perdón? A veces se complica un poquito. Pero claro, también está la situación que pasa que hay un grupo que la está pasando bien. Hay otra gente que viene a descansar y cuando la playa está estallada, como pasó ayer en ese video, que era 3, 4 de la tarde con 34 grados. Era un día fantástico y muy caluroso. Y claro, te ponen música. Quizás un grupito con música de un lado, un grupito con música del otro. Y alguno dice, no, ché, quiero descansar. Hay 44 kilómetros de playa en Mar del Plata, ¿por qué no vas a poner la música a otra playa? Y el otro le dice, bueno, hay 44 kilómetros de playa en Mar del Plata, ¿por qué no vas a poner la música a otra playa? Y llegás con tu parlante y ponés música, no vas. El que llega primero marca la regla. Y sería un poco así. Es como si yo voy a la playa, por ejemplo, voy con amigas y veo una familia con chiquitos. Y sé que me va a caer arena o el pibito va a estar así. Y te vas a caer encima. Y me voy a otro lado. El delito, el nenito que está con la palita. Está bien, pero si vos estás con tus amigas queriéndote levantar un chongo. Que me está poniendo bizarrapa todo lo que da. Está bien, pero si vos vas a la playa con tus amigas a queriéndote levantarte el chongo y tenés el picho, te está tirando arena en la jeta y no, te vas a otro lado. Perdóname, perdóname, si tu vecino... No le decís al chiquito, che chiquito, sabés que no juegues. Tu vecino del departamento pone a todo lo que da, a todo lo que da la música, a todo lo que da pone el vecino de tu departamento. Menos mal que nunca veraní con grávido. Bueno, ¿qué haces? ¿Qué haces? Lo denunciás por malos, por sonido. Igual está prohibido. Está prohibido poner música a la playa. Está prohibido poner música a la playa. Vayamos a la norma. Está prohibido poner música a la playa. Pero está en este lado. Sí, está en este lado. ¿Qué país tenemos? Son dos códigos. El del balneario privado, pero después está esa parte pública y la parte pública está, obviamente, también regulado por la parte pública como contravención. Bueno, me voy con Mauro. Dios mío. Quiero agregar algo. Quiero que me busquen así. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice el veraneante? A favor o en contra de la música en la playa. También está prohibido bajar con mascotas en la playa. Bueno, ¿qué le pasa? Cambia nada de ahí, urgente. No te dejan estar contento, ¿te parece? Está comenzando a llover fuerte. Nos vamos a poner en un techito. A ver, a ver, a ver. Porque me parece que se viene el granizo. Ojo. Hay fuerte actividad eléctrica. Que salga de la carpa. Hay fuerte actividad eléctrica. Que salís del agua. Comienza la tormenta fuerte. No, en las carpas. Sí, no, por suerte tenemos acá el techito del paseo Hermitage que nos estamos resguardando. Pero está comenzando mucha actividad eléctrica que fue avanzando desde que arrancó el móvil hasta ahora. Ya como que veíamos primero en la zona de como arriba de la avenida Colón, para que tengamos una, para que nos ubiquemos, que veíamos el relámpago. Y ahora comienza oficialmente el éxodo de todos aquellos que se animaron a venir igual a la playa a pesar de que estaba todo encapotado, que se venía la tormenta. Y ahora sí comenzó a llover con más intensidad y la actividad eléctrica que continúa y este alerta vigente que tenemos por tormentas fuertes y ocasional caída de granizo. Comenzó en Mar del Plata y la gente que vino se comienza a retirar. ¿Cuándo parece que empiezan a caer algún... son gotitas grandes, eh? Yo no sé si en cualquier momento cae granizo, pero son gotitas bastante grandes. Comenzó a caer granizo un poquito. Mirá, mirá, graniza. Ahí comenzó fuerte la tormenta. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, te liberamos. Sí, es un rasgo, eh. A la tarde pronostican mejoramiento porque... Igual, igual, si no quieren escuchar... Pame, igual si quieren me quedo porque no me voy a poder ir a estar bajo el techito por un rato. Así que si quieren les muestro un rato más. Momento clave para una media luna con mucha... Estoy mal. Yo sé que estoy mal, por eso aprovecho el invitado de hoy. ¿Qué me está pasando? Hay algo emocional. La luna en Libra. ¿Vieron que se dice? Sí, claro. Le estoy dando las harinas un montón. Está el doctor Facu Pereira, gastroenterólogo. Vamos, vamos. Acá. Soy su fan, doctor. Sí. Y estoy en problemas. No puedo, estoy como atacada con las harinas. Es re común. No te preocupes. La 20% de la población tiene adicción a las harinas y al azúcar. Y no todo el mundo lo sabe. Y es importante entenderlo porque si nosotros sabemos que somos adictos, tenemos que trabajar el problema desde otro punto de vista. No puedo porque tengo falsa voluntad. No puedo porque tengo un mecanismo neurobiológico tan potente como el de las drogas, el alcohol y el tabaco. Y necesitamos hacer un tratamiento similar, que es como una dieta de eliminación, con sostén, con acompañamiento. Saber que los primeros días te va a dar abstinencia, que te va a dar la cabeza, las piernas. Qué duro. Prepararse y hacerlo bien de raíz. Y tenés que estar preparado también de acá y tener la decisión. Tenés que jugar el momento. ¿Cómo se diagnostica? Igual vamos a meternos... ¿Cómo sabes que una persona tiene? No, no. Vamos a meter, Flor, nos vamos a meter leyendo en el tema. El minuto era una ventita nada más darle la bienvenida al doctor Facu Pereira, gastroenterólogo. Quiero abrir las redes sociales, arroba DesayunoGay, para que le hagan su consulta. Y hoy nos presenta su autotest, que lo podés hacer vos mismo en tu casa. Así que, bancá, bancá, quedate ahí, Flor. Nos vamos a meter también con mujeres contra mujeres. Ventita nada más. Ay, tremendo. Bueno, pasó un gran hermano, está pasando, igual pasa en las redes sociales constantemente. Mujeres contra mujeres. ¿Por qué es tan virulento, no? Los ataques, que cómo se muestra la otra. Furia le dijo a Sabrina, que es una calienta pavas. Lo vemos. Sí, sí, lo que dice, un eufemismo para la tele. Pero básicamente, Flor Viña con Marzol. Todas, 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 contra todas. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué diferencia a nosotros? Hay que analizar, hay que analizar. Hay algo histórico, además. Hay un factor histórico ahí de la gente. ¿Hasta cuándo? Vamos a analizarlo. Después de este corte, no te vayas. Las tardes traen intrigas jamás de veladas. Historia de vida impactante que superan a las novelas. Contadas por sus protagonistas. A la tarde, con Karina Masoco. Hoy, a las 15.30, por América. Hay postas que se comparten. Como la frescura más rica de la nueva Levité Mandarina. Para los que les gusta la mandarina. Y para los que no también. Levité. Frescura posta. Arrugas. ¿Serum o no serum? Obvio serum. El nuevo serum antiarrugas Teatrical. El primer serum con células madre y ácido hialurónico. Reduce arrugas y líneas de expresión. Y brinda un efecto tensor. Nuevo serum antiarrugas Teatrical. A un super precio. Porque la cuestión es estar y verse bien. Teatrical. ¿Cómo te me vas a parecer así, Hernán? Es que estaba llegando tarde y pensé que me ibas a sacar el lugar. Me duele todo. Tráeme algo para tomar. Rápido. Rápido. Tafirol Plus. Tafirol Plus. En una sola cápsula blanda toda la potencia analgésica y antiinflamatoria para un alivio rápido de los dolores más intensos. Tafirol Plus. Rápida acción para dolores intensos. Te deja cero KM. Tafirol Plus. Rápida acción. Me di cuenta que tenía hemorroides porque sentía como un latido en el ano. Que además duele. Fui al médico y me explicó que son venas hinchadas. Que a veces se hinchan tanto que llegan a romperse. Por eso puede sangrar. Contractil lo que me trajo fue alivio. Calma. Te hace sentir que se desinflan las venas. Su efecto fleboconstrictor alivian la picazón, el dolor y la inflamación desde la primera toma. Y este mes, Contractil Extra Pack a un precio extra conveniente. Casan Creme acompaña a todos los desayunadores. A la que en este momento se está desayunando que en 5 minutos tiene reunión. Y a los que se están desayunando todo lo que se puede hacer con la cremosidad de Casan Creme para arrancar el día. Casan Creme. Indiscutiblemente el queso crema de tus desayunos. Y vos, ¿ya te desayunaste que hay un nuevo Casan Creme reducido en lactosa? Un dolor de cabeza que pasa a ser una migraña. Cuando el dolor sube de nivel, necesitas el alivio por dos de Geniol Cápsula Blanda. El nuevo Geniol Plus Rápida Acción bloquea las señales del dolor y ataca el dolor en su origen. Al dolor, lo liquido con Geniol. Nuevo Geniol Plus Rápida Acción. Liquida el dolor. ¿Querés subirle el tono a tu piel? Me encantaría, pero no tengo tiempo para tomar suelo. Obvio. Todo te queda mejor con un buen bronceado. Probá con Vagovit Bronceado Progresivo y logra un tono parejo y natural en cuerpo y cara. Con su nuevo aplicador en spray, llegas a las partes más difíciles. Vos misma graduás tu nivel de color y además te hidrata por 24 horas. Es espectacular. Y no me deja la piel naranja. Descubrí Vagovit Bronceado Progresivo. Yo recomiendo Suerox. Oh, qué día. Suerox me ayuda. Te ayuda a recuperar el agua perdida. ¿Y es sin azúcar? Sí. Sin azúcar y cero calorías. ¿Yo también la puedo probar? Obvio. Porque te hidrata y tiene ocho iones. ¿Y nos va a gustar? Suerox tiene riquísimos sabores de fruta. Y ayuda a recuperar iones que perdemos durante el día. ¿Vos ya la probaste? Suerox. Hidratación que va con vos. Un médico. Una farmacéutica. Muchas preguntas. Ninguna duda. ¿Hay algo que realmente funcione para las varices y las arañitas? CDP Flevo. Siento que tengo pesas en las piernas y me duele. En cuatro semanas disminuye la pesadez. Y en ocho semanas un 63% del dolor. ¿Pero qué tiene esto? Diosmina Peridina. El activo más recomendado por ellos. Y en este caso puedes ir directamente con ella porque es de venta libre. Solo este mes aproveché el pack de ocho semanas de CDP Flevo a un precio increíble. La pérdida de pelo empezó por estrés. Dándole los minerales que la hacen el agua más rica. Villavicencio. Villavicencio. Rica por naturaleza. En dos semanas tensa, tonifica y rellena arrugas. La toma directamente me acostaba boca abajo. Se afectaba hasta la intimidad. Hasta que un día fui a la farmacia y le compré contractil. Su efecto flevoconstrictor alivian la picazón, el dolor y la inflamación desde la primera toma. Ya desde la primera vez que lo tomé volvió todo a su lugar. Y este mes contractil extra pack a un precio extra conveniente. Donde haya un tirón, donde haya una torcedura o donde haya un dolor. Ahí voy a estar yo para darte vengué y decirte. Epa, quedaste dura como caballo de monumento. Toma. Vengué, el antiinflamatorio con dos poderosos activos que alivia los dolores de antes y después de la actividad física. Vengué desinflamante. Imparable contra el dolor. Conseguilo también en su nuevo pack de 220 para los imparables. Un dolor de cintura que termina en lumbalgia. Cuando el dolor sube de nivel, necesitas el alivio por dos de Geniol Cápsula Blanda. El nuevo Geniol Plus Rápida Acción bloquea las señales del dolor y ataca el dolor en su origen. Al dolor, lo liquido con Geniol. Nuevo Geniol Plus Rápida Acción. Liquida el dolor. No, chicas, estoy en complicazón, ardor, estoy muy molesta. Hay algo nuevo de Lomecán que lo podés tomar ahora, el nuevo Lomecán Fluco. ¿Estás listo de sentirte bien? Nuevo Lomecán Fluco BL, una solución rápida a tu infección vaginal. Con una sola cápsula combate la infección y alivia todos sus síntomas. Estoy como nueva. Nuevo Lomecán Fluco BL. Mirá cómo tengo los poros. Vení que lo vemos mejor acá. Con el paso del tiempo los poros se agrandan y se hacen más visibles. Es todo falta de elasticidad. Mirá. Ah, sí, Vagovit Facial. Re. Vagovit Pro Lifting refina los poros porque su vitamina A aumenta la producción de colágeno devolviéndole tu urgencia a la piel. Y en relación al precio y la calidad, difícilmente encuentres algo así. Descubrí Vagovit Facial. ¿Estarán listas tus piernas para la experiencia Canabidiol? Nueva crema CBP con Canabidiol. Por menos sensación de hinchazón y pesadez. Por más piernas relajadas. Súper efecto frío. Mejor piel, incluso en zonas con varices y arañitas. Nueva crema CBP con Canabidiol. La sensación definitiva. Nos vamos de vacaciones y no me gusta nada que la casa quede sola. Bueno, Merisur, con nuestra tecnología detectamos si alguien quiere entrar, nos anticipamos a robo, actuamos de inmediato. Y si es necesario, activamos Cero Vision. Bien. Disfruten de sus vacaciones. Nosotros siempre estamos para protegerlos. Merisur Alarmas. Llama al 0800-222-4014. Personas que protegen personas. Tafirol, el número uno en alivio del dolor, te trae su nuevo Tafirol Spasmo. Porque si estás por dar un examen, Tafirol te dice algo te panza. Y si tenés malestar y cólicos, Tafirol te dice que claramente algo te panza. Tranqui, si algo te panza, con Tafirol Spasmo se te pasa. Tafirol, la marca que más sabe en alivio del dolor, presenta su nueva fórmula. Con un analgésico y un antiespasmódico. Es de liberación inmediata y con una forma única, más fácil de tragar. Nuevo Tafirol Spasmo. En menos de medio milímetro están las manchas de tu piel. Manchas de sol, edad, embarazo. Imaginate si pudieras hacer esto. Llegó Cicatricure Porcelana Peeling Facial. No es solo un tratamiento antimanchas, es un peeling químico. El 95% de las mujeres vio cómo se reducía el color de sus manchas en solo 6 semanas. Cicatricure Porcelana Peeling Facial. Soluciones más profundas. El sabor puro y fresco del agua mineral Villavicencio y el punto justo de sus delicadas burbujas crean una experiencia inigualable. Villavicencio con gas, rica por naturaleza. Celebro que nos sigamos eligiendo a pesar de los momentos duros. ¿Te acordás cuando me quedé duro en la cama? Salía del baño todo canchero, caminaba y las rodillas le hacían crac, 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 crac. Se tira la cama y se queda duro de la cintura. Y todo por la artrosis. Ahí fue cuando empecé a tomar Infiltrex, que no hace que los huesos se choquen unos con otros. Gracias a la curcumina. Ahora tenemos las articulaciones así, como acolchonaditas, ¿ves? Y volviste a hacer el salto del tigre. Con Infiltrex volvió a moverte. El verano está en América. Vamos a creer que eres la máxima eficacia para eliminar piejos cilindres. Andalo seguro, Zona Libre te presenta Zona Libre Kit Instantáneo. Los dos productos más exitosos del mercado ahora juntos. Zona Libre Kit elimina, repele y evita el recontagio de piejos cilindres. Ya los conoces, el rojo los eliminas en una sola aplicación. Y como actúa física y no químicamente, es 100% seguro y podés utilizarlo tantas veces como quieras. Con el azul, los piejos ni se acercan. Una sola aplicación diaria evita el contagio y además no daña el pelo. Como siempre, encontrar Zona Libre en todas las farmacias de Uruguay. El Trust Joyero Relojero reabrió sus puertas en su nueva y única esquina de Callao y Quintana en Recoleta. Podés vender tus alajas brillantes y relojes antigüedades también a precios internacionales. Además, ofrecen un amplio catálogo de follas con diseños exclusivos. Visita los de lunes a viernes de 10 a 18 horas y sábados de 10 a 14 horas. El Trust Joyero Relojero, un emblema argentino. El Trust Joyero Relojero reabrió sus puertas en la esquina de Callao y Quintana, Recoleta. Compramos relojes, alajas y oro en todas sus presentaciones. El Trust Joyero Relojero, un emblema argentino. Muy bien, ¿no? Un emblema argentino decía el Trust Joyero Relojero, pero un emblema argentino. El gastroenterólogo Facu Pereira está acá con nosotros en el piso. Aprovechemos, aprendamos, vamos a escucharlo. ¿Vas a estar de gira? Sí, gira ahora a la costa, San Bernardo, Mar del Plata, Necochea. Y después el 5 en Cava, el Teatro de la Plaza y el 7 en Montevideo. Bien, porque siempre es como inaccesible. Es de Neuquén, ¿viste? Chipoleti. Chipoleti, Chipoleti. Bueno, ¿qué pasa que cada vez estamos como más sensibles con el estómago? Pasan varias cosas. Primero que el gluten, la harina de trigo que comemos, cada vez es más inflamatoria porque fue manipulada genéticamente para tener cada vez más gluten y por eso los panes son cada vez más esponjosos y más ricos. Entonces, genéticamente muchas personas ya tienen predisposición y encima lo que comemos es mucho más inflamatorio. Entonces ya ahí arrancamos mal. Y después la microbiota, que son esos trillones de microorganismos que viven en el intestino, cada vez están más empobrecidas y son parte de la salud intestinal porque lo que comemos, los ultraprocesados, el exceso de harinas refinadas, el alcohol, los antibióticos, los energéticos, cada vez las van empobreciendo. Entonces cada vez el intestino está más sensible y cada vez hay más síntomas. Y aparte del estrés crónico, la vida, las redes sociales, las pantallas, todos sabemos... Yo cometo un error porque cuando te habla de harina, veo que uno va al supermercado, además está 3-0, 4-0 y uno cree que a mayor cantidad de ceros es mejor la calidad de harina y entonces hace una pizza. ¿Sí? ¿No es así? Claro, yo pienso eso. Está más refinada, es al revés. Es al revés, está más refinada, es más rica, es mejor para tu paladar, pero es peor para el intestino. De hecho, las personas que son sensibles al gluten no celíaco, que son el 20% de la población, hay 12 millones de argentinos que sin ser celíacos están afectados por el gluten. La gran mayoría de estos cuando viajan a Europa, donde hay harinas 3-0, comen mucho mejor. Hay otro tipo de gluten allá también, pero es muy importante. 4-0... ¿Y por qué acá utilizamos esa, doctor? Toda Latinoamérica y Estados Unidos, por un tema de marketing, de costo, de paladar, es mucho más rico. Yo me acuerdo que cuando era chico y iba al Club Chipoleti, el pancito era una cosita. Hoy vas a un restaurante y el pan es más rico que la comida. O sea, cuanto más esponjoso, peor. Claro, peor para el otro. ¿Qué hay de cierto en eso de que el intestino es el segundo cerebro y lo están vinculando con todas las enfermedades relacionadas a la demencia? ¿Cómo comes? ¿Cómo pensás? Muy de cierto y yo hace mucho trabajo en eso. Se sabe que en el intestino viven neuronas y neurotransmisores casi la misma cantidad que en la médula y están conectados por el nervio vago, que es un nervio que funciona como autopista bidireccional con el cerebro. Entonces, siempre supimos que cuando nos ponemos nerviosos nos agarra gastritis, pero ahora se sabe en los últimos tiempos que estar hinchado de la panza, cuando estás nervioso, comes mal, tomás transgésico, puede generar impulsos de ansiedad y depresión e insomnio en el cerebro. Y esto es re importante porque ustedes saben que muchos pacientes que van al psicólogo, lo vemos todos los días, pueden sanar o aliviar su ansiedad, su insomnio y su depresión solamente con un método de tratamiento intestinal bien efectivo. Ahora, doctor, bueno, ya entendí, harina, cuando voy a comprar, compro la 3.0, la que es menos refinada. El tema de los lácteos, porque a mí también me pasa, cuando nosotros éramos chicos, tomamos lácteos a full, comíamos queso, yo y no pasaba nada. Ahora comer dos porciones de queso y la panza se está hincha, ¿qué lácteo se puede comprar? ¿Por qué pasa eso? Bueno, ahí también hubo una manipulación genética con las vacas. Antes hay dos tipos de caseína, la 1 y la 2. La 1 es más inflamatoria y la 2 es menos inflamatoria. Antes había más equilibrio entre las dos caseinas y las últimas vacas, en los últimos años, fueron manipuladas y hay mucho más a 1, salvo una raza de vacas que se llama Sheffer, Sheffer creo, que es la que hacen algunos quesos, que es menos inflamatoria. Entonces hoy hay más caseína a 1 y la persona tiene peor tolerancia, no solo a los lácteos, sino también la proteína de la leche de vaca que puede generar asma, enfermedades autoinmunes, dolores articulares, hasta tristeza. Pero es mejor, por ejemplo, que yo tengo la yogurtera en mi casa, compre la leche, haga el yogur natural, que comprar el yogur del supermercado, por ejemplo, me va a estar mejor. Si vos no tenés intolerancia a los lácteos, está todo bien. Si tenés intolerancia a los lácteos, sonaste. Pero ponele que no tengas, siempre es mejor el yogur casero, porque los comprados tienen conservantes, como te contaba. Todos esos nombres raros, emulsionantes, conservantes, terminan matando a nuestros bichitos intestinales. Y en la leche, perdón que insista, perdón, Pamela. No estás aprovechando la consulta. Sí, sí, sí. No, en la leche. Porque uno de chico estaba acostumbrado a la leche fresca, el sachet, y hoy vienen que la caja, que la de la regabida, la de la botella, todo eso. ¿Hay alguna que ustedes digan, no, mirá, comprá la fresca porque tiene menos conservantes, tiene esto, o lo mismo me va a hacer el mismo efecto cualquiera? No, cuando es industrial, tiene siempre algún tipo de conservante. De todas maneras, es un alimento que no hay que demonizarlo, pero es espectacular, ¿no? Si no te hace mal, es bárbaro. Y el SIBO, tema de conversación en redes sociales, todo el mundo parece que tiene SIBO. ¿Qué es el SIBO? El SIBO está muy de moda. ¿Qué es? ¿Qué es? Nunca lo escuchamos. Las siglas son sobrecrecimiento bacteriano de intestino delgado. ¿Qué pasa? En el colon viven esos bichitos que les contaban, pero a veces esos bichitos suben hacia el intestino delgado y donde no deberían estar. Y empiezan a fermentar todo lo que comemos antes de tiempo y entonces hay más gas y hay diarreas y hay cólicos. Y esto en general tiene que ver con estrés, con mala dieta, con sensibilidades al gluten. ¿Todos tienen el autotest en la mesa? Lo tenemos. Sí, lo tienen. Hay que hacer. Haga, yo ya lo hice. ¿Sí, ya y yo? Digo, porque, perdón, Facu, pero mientras tanto lo van haciendo. ¿Lo vas haciendo? ¿Lo tenés ahí? Sí, por favor. Que me vaya marcando. A mí, autotest. Yo le quiero preguntar al autor sobre las carnes rojas. Las carnes rojas son excelente alimento. Diría que es uno de los alimentos más completos del mundo. Podríamos vivir solo a carne roja, pero tienen un problema. Hay un porcentaje de la población que también tienen intolerancia a la carne roja. Que, sin darse cuenta... ¿Cómo sabemos a qué somos intolerantes? Solamente, si querés saber cuál es tu intolerancia alimentaria, la única forma de saber hoy en día es eliminar, evaluar, reintroducir y comparar. Se llama dieta de eliminación. Y de eso es lo que yo me he estado dedicando hace muchos años. Y de esa manera sabes si sos intolerante a la carne, al gluten, a los lácteos, a la fructosa de algunas frutas, al azúcar, al mate, al café. Y sí te cuento que la carne es un gran alimento, si bien, por supuesto, que hay personas que les cae mal. Y si abusás de tres veces por semana, podés tener colesterol malo y tener problemas cardiovasculares. Pero es un excelente alimento. Y, por supuesto, respetamos muchísimo a la gente que cuida a los animales. Pero, ¿es verdad que tiene como que la fructosa es mucho más lento? Claro, tiene difícil digestibilidad. Entonces, hay muchas personas que les cuesta digerirla. Por eso que hay gente que le digiere, que no solo la intolerancia está en el estómago y en el intestino, sino hay gente que le da también acné, dolores de cabeza, artritis. Y no se da cuenta porque los síntomas son retardados. Lo mismo pasa con el gluten, con los lácteos. Vos comés hoy una torta y tu migraña, tu fatiga, tu artritis, puede tardar tres días en aparecer. ¡Apá! Entonces, entonces... O sea, no es lo de hoy, no es lo consumido hoy. Exactamente. Por eso está algo tan difícil. Y esos 12 millones de argentinos que son sensibles al gluten no celíaco, la enormísima mayoría no lo saben. ¿Por qué? Porque comen hoy el producto y los síntomas son en específico. Todavía caída de pelo, rinitis, fatiga, dolores articulares. La visión me cambió. Visión morrosa. Bueno, yo soy su fan, doctor, ya se lo dije muchas veces. Fuera del aire y ahora lo hago al aire. De seguirlo en las cuentas, sus redes sociales son espectaculares. Muy activas. Y llegás a ver los comentarios de la gente que hizo el autotest, que siguió el plan de los 15 días, que lo voy a hacer, estoy preparada psicológicamente para hacerlo. B15 se llama, ¿no? Sí. Bien. Y que ven los cambios no solo, porque no es un tema físico. Claro. De salud, de sentir mejor y de empezar a ver mejor. Y también de ánimo. Que no sabía que los estados de ánimo cambiaron. El 80% de las personas que hacen estos cambios refieren mejoría anímica. Y tenemos casos, algunos casos muy espectaculares. Hay gente que estaba deprimida, mal y que con un cambio de alimentación sacaron el gluten, que genera fenómenos neurológicos, evidentemente. Siempre antes ir al médico. Claro. Esto nunca tiene que reemplazar la consulta, hay que hacerse los controles, pero es muy útil eliminar un tiempito, evaluar cómo te sentís y reintroducir. ¿Qué sería? ¿Cómo te fue con el test? Bastante bien. Vamos con Milouta. Vamos con Milouta. ¿Qué marcaste? No sé si marcar poco es bueno o malo. ¿Qué marcaste? Porque el autotest marca. Del uno que marcaste. A ver si hay alguna cámara. Acá. Ahí la tenés. Acá lo tengo. Distensión abdominal, no. Falta de energía o cansancio inexplicable, no. Inestabilidad anímica, doctor, podríamos decir que alguna vez me puede dar. Ansiedad o tristeza. Siempre. Ese es uno de los síntomas. Mirá. Dolor de cabeza, no. Hormigueo, odorecimiento, calambres, no. Erupciones en la piel o picazón en el cuerpo, no. Hinchazón de cargos de extremidades, no. Molestias articulares o musculares, como algún dolor que aparece medio inexplicable. Dolor de ganglios o aftas, no. Piernas inquietas. Esto es que le pasa a mucha gente que está moviendo la pierna todo el día. A mí no. A todo doy sí, me quiero morir. Exacto. Es una ansiedad también. No, ojo. Mover todo el día. Piernas inquietas se refiere a un síndrome a la noche, cuando te acostás que tenés que imperiosamente mover las piernas. No, no al... Ah, no al repiquiteo. Claro, se llama eso, es como una abstinencia. En la cama. Es un síndrome clínico que hoy lo estamos vinculando al intestino y al gluten y a los lácteos, ¿no? Exacto. Piernas inquietas, no. Asma, no. Síndrome premenstrual, no, gracias a Dios. Antecedente de cirugía de vesícula, no. Rinitis, no. Visión borrosa, no. Pero neblina mental, ¿qué sería? Estar medio... Es una sensación rara. Cada 15 días. Foggy mind, le llaman en Estados Unidos. Es como una sensación que estás confundido, que como que no podés pensar. Es raro. Eso tenemos todos acá en Nadie. Me pasa seguido, me pasa seguido. El vino después del COVID. El vino después del COVID a mí me agarró. Neblina mental se llama, como que uno está medio perdido. Si había tomado la pastilla, dejar las persianas. Todos esos son síntomas, en realidad, que nombraste de hiperestimulación del sistema inmunológico, que vienen por COVID, vienen por alimentos que alteran la permeabilidad del intestino. Entonces, en tu caso, vos tenés, fíjate, vos tenés inestabilidad anímica y tenés dolor articular. Sí. Hoy, siempre que una persona tiene dolores articulares, tenemos que entender que un alimento puede ser la causa de tu dolor articular. O sea, no es ni cansancio, ni estrés, ni fatiga. Es esto. Ojo, si vos tenés, fíjate en tu caso, tenés inestabilidad anímica, tenés neurina mental y tenés dolor articular. Son tres cosas que podían ser tranquilamente relacionadas con el gluten, o los lácteos, o tu intestino. Se te hincha la panza, tenés reflujo, diarrea, no, 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 no tomo alcohol. A mí sí se me hincha la panza. Bueno, en tu caso... Sí, en todo el tiempo, sobre todo. Mucha de la birra. Lo que pasa es que hay, hija, es considerada desivada. Ahí lo entendés igual. Sí, ahí lo entiendo. Si es la cerveza, te inflame. La cerveza tiene mucho gluten. No, pero ¿no te pasa que se te inflame igual? A veces me pasa de que siento que comí re sano, o por ejemplo un pojito, o una manzana verde, y digo, ¿por qué tengo panza? Bueno, eso no es normal. Cuando se te hincha la panza, significa que el intestino está funcionando mal, y ahora si querés vamos a tu caso un ratito. El mío bastante bien, dentro de todo. Vos, en mi caso sí, y poco. Se dio de alta, Pablo. Se dio de alta. Está muy bien. La señora tuvo gastroenteritis también, digo, para darle... Sí, con fiebre, dolor de cabeza, de todo. Que hay mucho ahora. Recién, hoy estoy tomando mate, por ejemplo. Ah, bueno, bueno, eso es algo, viral, el verano, el calor. Claro. Pero en el caso de él, si vos tenés dolor... Eso es muy del verano. Sí, muy del verano por el calor y los alimentos. En tu caso, tenés dolor articular y tenés neblina mental, te recontra, recomiendo que hagas una eliminación. Aunque sea siete días, sacá gluten, sacá lácteos. Primero anda el médico, por supuesto, pero... Y si no, el que planteaba Pame, quince días sería como... Si no, el receteo. El receteo es más estricto. Es cero gluten, cero lácteos, cero azúcar, cero café, cero alcohol. No he comido nada. Siete días. ¿Y cómo es? ¿Y cómo es? ¿Y cómo es? Galletas rojas, jamón, queso, nueces, alguna fruta, pollo, pescado, marisco. Hay muchas cosas. Pero el cambio tiene que ser radical, doctor. No se puede ir sacando de a poquito, porque la financiera de la harina te pone medio... No, no, tenés que hacerlo 100% radical. Esa es, la clave es como una adicción, tenés que limpiar el intestino. Si vos piscoteaste una galletita a la mitad del programa, zonaste. Ah, listo, bárbaro. Pero al día siete, al día siete, empezás, una vez que se te van los síntomas, al día siete empezás a reincorporar un alimento por día y te fijás cuál es el alimento que te hace más bien. Y ese, ¿sabés? Es la clave. Igual consulten con el doctor, dejen de agarronear la consulta. ¿Cómo hacen para comunicarse con vos, Facu? En las redes, Instagram, DRFACU Pereira o... Y tu libro, que busquen tu libro. Y los libros, tal cual. Bien. Y la gira, ¿de acá a dónde te vas? Necochea, el dos. Tres, San Bernardo. Cuatro, Mar del Plata. Cinco, Teatro de la Plaza en Cava. Y siete, Mantevido. Muy interesante. Que por la razón nos pongamos en la playa, decimos. Claro. Llama la atención los comentarios positivos y cómo les cambia la vida, dicho por la gente que hizo tus programas. Gracias, Facu. Es un placer haberte tenido acá en Desayuno Americano. Muchas gracias. Gracias, gracias. Zona Libre, de liendres y piojos, especialmente formulado para chicos de 2 a 12 años con Farmacapil. Un revolucionario compuesto no tóxico y sin insecticidas que en una sola aplicación impide respirar a piojos y liendres, eliminándolos naturalmente más rápido. Zona Libre, de venta en farmacias. Una novedad mundial para piojos y liendres. Los ahoga en menos de 30 segundos sin envenenarlos, incluso los piojos súper resistentes. No daña el cabello ni se absorbe. Puede utilizarse repetidamente sin riesgo. Acordate, la loción y loción más repelente. Zona Libre es no tóxico, seguro y 100% efectivo. Me encanta. Flor, bueno, lo contábamos hoy hace un ratito, pelea en gran hermano entre Furia y Sabrina. En realidad igual es algo de las chicas que le vienen diciendo a Sabrina, pero es algo que vemos en las redes, un comportamiento general que vemos de mujeres contra mujeres, ¿no? ¿Lo han sentido ustedes dos como mujeres en las redes sociales? Sí, sí. ¿O no? Siempre te critican algo. Sí, vamos a ver el informe, ¿les parece? Lo metemos de lleno con esto. Abro las redes sociales. Vamos. A ver, atentos las mujeres. Mirá. Ya fue, Alan, escúchame. Hacé lo que quiera de tu vida, no la esperé, boludo. No la esperé. Porque a mí me hace mal cuando el amor no es correspondido. Es una calienta pava. ¿Lo vas a decir? Es una calienta pava. Es muy cansador y se escuchan todo tipo de cosas. Y siempre, y siempre es entre mujeres. Siempre. A mí lo que me pasa es que podemos decir, es buena persona, mala persona. La China sí, lo podemos decir. Para mí no es buena persona. O sea... ¿Por qué no es buena persona? No, nada es legal. Porque no es buena persona, obviamente, si te metés con tipos casados, si sos tan reiterativa, el verso de que te hacen todos el chamuyo, yo no me lo creo. Claro. Pero tampoco la voy a juzgar por eso. Porque para mí no es buena persona. Con Noe hemos compartido un picaflor. No. ¿Con Noe? Perdón, perdón. No, no lo puedo decir porque no se puede decir, porque empieza todo vuelta. Pero ya hay muchas cosas, entonces... No, no voy a decir nada que te comprometa, quedate tranquila. Para mí no existió nada, entonces te invito a que lo digas. ¿Compartimos algún trabajo juntas? No, ya está. Noe, te conviene que no lo digas. Te juro que te conviene que no lo digas. ¡Vamos a un montón! No, no, te voy a decir, con milaguna no te metes. Después no te vas. Primero no me hagas esa cara de tarada. No me la hagas. No, habla todo lo que quieras por atrás, pero yo no puedo decir que nada. Yo no hablo nada por atrás, tarada. Yo no hablo nada por atrás. ¿Qué hablo? Bueno, es una caradísima, no, taradísima. Pero más allá de eso. Es falsa que yo volví. No, ¿sabes qué? Pero me di cuenta que sos lo más falso y más tarado que hay en el mundo. Y una calienta p*** de todos, tremenda. Pero más allá de eso. Cuando subimos estamos habilitando los comentarios, tanto los positivos como los negativos. Cuando tenés una cierta edad no tenés que tener el pelo largo, ¿no? Sí. Es una máxima que la escribió no sé quién. A mí me encanta porque cada tanto en Instagram me dicen, ¿viste? ¿Qué? Hay un poco largo el pelo, te te cortate. ¿Cómo va alguien a decirte cuál es tu largo de pelo? No lo puedo explicar. Yo, para muchas mujeres, soy una reverenda pelotuda. Me siento bien, me gusta mi cuerpo de determinada manera, entreno cómo para tenerlo de esa manera. Y todo esto hace tiempo que me hace, ante otras mujeres, ser una estúpida. Al punto de que a veces me da vergüenza mostrar mi cuerpo. ¿Qué es la perfección? ¿Y quién impone esa vara de la perfección? Esta es la lucha de Mar, que en las críticas de las redes sociales te critica mucho. Cuando aparece esa amiga chota que te dice, ¡Ay, boluda, estás más gorda! ¿Qué te comiste, una vaca? No, a tu novio. Avance de punto de encuentro los que se sienten representados por el actual movimiento feminista. No, no me siento representada para nada como mujer. Increíble que se siga opinando así y que sean las mujeres. Yo de las estrías no me quejo porque tengo estas dos que casi no se me ven. Empezó a recibir algunas críticas y entonces ella hace este posteo. Queridas mujeres, tengo que leer sus críticas a mi cuerpo cuando subo una foto sin filtro y también tengo que leer sus críticas a mi cuerpo cuando muestro yo misma lo que me están criticando. Son realmente imposibles y tenemos que hacernos cargo de que nosotras también dificultamos mucho el tener que ser mujer. No es menor este detalle que ella pone, queridas mujeres. En cuanto a la China, que una mujer tan bomba, tan preciosa, al matrimonio que le entra, matrimonio que destruye. Con respecto a lo que decías que la China es una bomba y tendría que tener cuidado, me parece que atrasa un poquito tu visión, como que es un poco antigua. ¿Para qué me preguntan a mí si está hablando esta señorita? Si te molesta, te lo digo en la cara así, me rompí las bolas que hayas dicho eso, joder. Me parece una banda, joder. Bueno, el lego corta, el joder quiere que me quede una semanita más, así que bancame. Que te vaya bien. ¡A joder, se le ha! Señor, bueno. Todas ahí coincidían en algo que es la crítica constante al cuerpo físico, ¿no? Y sobre todo cuando una mujer... Y a las actitudes también. Sí, sobre todo cuando una mujer por ahí es sensual, o tiene un determinado tipo de cuerpo, Jimena Barón lo decía, esta cuestión de que se elabora el arquetipo o el estereotipo de que no puede ser inteligente. Es como, ¿no? El cuerpo de una mujer sexy no puede ir acompañado de no solo ser inteligente, sino también tener habilidades intelectuales en muchos otros órdenes. Sí, porque al hombre eso no se le ve, ¿no? Eso no pasa jamás. Nosotros me parece que no estamos tan pendientes, ustedes están mucho más pendientes, probablemente por un tema cultural de hace muchos años, a la mirada externa. Quizás nosotros no estábamos tan pendientes de eso. Pero en lo real, lo que dice Flor en las redes, no pasa que hombres te cuestionen el cuerpo... No, hay otro... Sí, bueno, hay otros tipos de violencia. En general cuando no se... O sea, la china la atacan porque es extremadamente bella, digo... Exacto. En general cuando las mujeres hablamos, tenemos una idea, planteamos algo, si estás en contra y no tenés... O sea, si tenés un cuerpo hegemónico te tratan de tonta, pero si no tenés un cuerpo hegemónico te tratan de gorda, fea, inco... No, vamos a decirlo. Entonces, en realidad, el problema acá o la problemática es que siempre hay un lugar de displacer, ¿no? De la mirada externa hacia las mujeres en posiciones públicas. O con qué derecho la mujer se siente para poder criticar el cuerpo del otro. Recién Jimena explicaba que a ella le gusta cuidarse por un tema de salud y le gusta ir al gimnasio. Le gusta eso. Y que muchos la toman de tonta por eso. Después también Celeste Cid salió a decir que cuando ella dejó de fumar había engordado nueve kilos y que hasta su propia familia decía, ay, pero qué gorda que estás. Cuidate. Siempre la gente... Hizo lo mejor que podía haber hecho para cuidarse, que es dejar de fumar. Le tenés que estar dando explicaciones a todo el mundo. No se habla de los cuerpos. Pero ¿por qué siempre la gente, sobre todo también, y este es el punto, creo, de que las mujeres siempre contra las mujeres? Porque realmente, si yo subo una foto y estoy bien, un hombre no me va a decir nada. La mujer sí te va a gritar que cuánto filtro te pones, que por qué estás tan flaca, fijate, estás enferma, comes bien, estás gorda. Yo varias veces te he contado de que... Sí, ahí está el posteo que el que estás retando. Claro. Celeste, sí. Ahí está. Ella dice, cuando dejé de fumar subí nueve kilos, familiar muy directo me dijo, ¿por qué engordaste tanto así? No te podés cuidar y había dejado de fumar. Le dije que su comentario me dolía, que estaba en proceso y que si alguien no pide opinión, no hace falta dar opinión. Claro, no hay que opinar. Vamos con eso. Si nadie te pide opinión, no lo hagas. No hay que opinar. Se lo grabe como muchos temas sociales, ¿no? Se mezcla la gordofobia social que tenemos todas y todos, ¿sí? Se mezcla la competencia femenina de mujeres hacia mujeres, se mezcla como la expectativa constante en las redes sociales de que las mujeres, si te muestras natural porque estás natural y sos una bruja cachabacha, si te muestras arreglada porque tenés un montón de jeringas en la cara. Bueno, perdón. Ayer Jimena Varón justamente subió de que había ido a la peluquería y se había hecho reflejitos y que una mujer le dijo, ay, ¿por qué no abrazas las canas? O sea, le criticaba hasta que había ido a una peluquería. No se posteo. Es un montón. Ahí está. No también la van a nomás a Jimena Varón. Ahí está. Y si tenés canas, aceptalas, abrazalas, porque es pelo natural y es parte de amarnos. Dejen de dar opiniones. Sí, dejen de dar opiniones sobre cómo amarnos por Dios. La que quiera se deja las canas y la que quiere se las tapa y te amás igual. ¿Cuántas indicaciones del amor? ¿Cómo dice el amor propio hoy día? La señora estaba haciendo su proceso también. Claro. Entonces, tal vez reafirmaba su decisión de dejarse las canas y abrazarlas. Ustedes son más impositivos. Tenemos que estar viendo un poquito bajar un cambio. Y no meterse los demás, porque eso es imponente. Pero tú estás haciendo un proceso. ¿Por qué obligás al otro a que haga el mismo proceso que estás haciendo vos? Pero hay algo que no entendemos, que siempre criticamos sobre las cirugías estéticas y demás, que es que modificamos nuestro cuerpo como proceso cultural desde los periodos más arcaicos. O sea, modificamos nuestros cuerpos. Entonces, ¿por qué siempre criticamos las modificaciones en los cuerpos que hacemos las mujeres? A partir de las exigencias, a partir de que eso se lleva a nuestra salud, por supuesto, a nuestra vida, a nuestro dinero, pero no lo entendemos como parte de una cuestión cultural. Y creo que ahí en el informe estaba también lo que dijo Viviana Canosa de que no se sentía representada por el feminismo. Porque hay una mirada todavía muy errada de que el feminismo plantea que no hay que hacerse las cirugías estéticas. Si te haces cirugías estéticas, eso es un error. No, no, eso es un error social. El feminismo no plantea eso. Igual para, discúlpame, pero si no te operás o no te haces retoques estéticos, también te dicen, ay, ¿qué te pasó? Los años me pasaron, señora. El feminismo nunca va a criticar que te gasa o no te hagas. Lo critica como problema social. Pero modificar nuestro cuerpo lo hacemos desde siempre. Entonces, a veces, esta mirada que tiene Viviana Canosa o cualquier persona de, ay, la feminista, si no te arreglas, te critican, ¿no? Que si sos feminista tenés que andar con los pelos. Eso no lo dice el feminismo. El feminismo no se ocupa de eso. Hay que estar de decir eso. Igual creo que hay un poco y un poco. No, yo creo que lo que estamos viendo es la imagen de Flor Viña, ¿no? Penoso, ¿no? Con Flor Viña. Fue como muy fuerte. Muy agresiva, más muy de amenaza. Después se amigaron y llegaron a algo. No pongas nunca a nadie. Pero se amigaron porque tenían una final. Y porque Noela le estaba defendiendo al puesto. Pero la verdad que exponer a otra mujer, si estuvo o no con un hombre, adelante del marido, es penoso lo que hizo Flor Viña. Y si no estaba el marido, también. Ya antes había tenido algo a Lourdes que le había dicho a Torranta en el certamen. O sea, Flor Viña siempre tiene esta actitud. Pero esto es muy antiguo, ¿no? Vuelvo a decir, el ejemplo de los famosos nos pone en evidencia que esto sucede, pasa en la sociedad. ¿Por qué no hay un poco más de empatía o de abrazarnos entre nosotras? Que seguramente cada uno va librando sus batallas, ¿no? Y entre las mujeres nos estamos matando. Sí, unirse más, ¿no? Más tranquilo. Además tiene que decirle ser segura de una misma. Porque te piden ser segura, querete, aceptate como sos, anda con las canas. Cuando no andas con las canas, también te odian. Entonces es muy difícil. Igual, Matilda, este posteo de Matilda espléndida. Matilda espléndida. Y dice, ¡ay, me animé a postear! Y, ¿cómo no? A ver qué pone Matilda también, ¿eh? Sí, la publiqué, se animó. Se ve que antes de animarse a publicarla, tuvo esta discusión con ella misma. Claro, muchas veces... De sentir que la podían lastimar. Subirla, claro. Exacto. Tan agresiva. Que mi edad, que mi cuerpo, que mi pelo, que la pose, que la puta madre. Y me dije, basta darle poder a la mirada del... Bueno, eso, darle poder a la mirada del otro, ¿no? Sí, igual las redes sociales plantean ahí como una contradicción. Perdón, si vos estás utilizando filtros, es porque querés que te vean de determinada manera, con lo cual le estás dando mucho poder a la mirada del otro. Esa foto no tiene obligo, ¿eh? ¿Qué? No tiene obligo. Mucho poder. Es una truza tiro alto. Lo reconoce. No seas malo. Es una truza tiro alto. Igual lo reconoce, tiene filtro. Por eso te digo. Un momento dice, querés saber si tengo retoque y filtro. Obvio, amores. Pero está muy bien. Si la china usa filtro, imagínate yo. Muy bien. Vos podés hacer lo que quieras, pero lo que digo es... ¿Por qué mejor no tener filtro? ¿Por qué no te estás aceptando en definitiva como sos? Porque vos me estás diciendo, acéptame como soy. Es muy fácil como hombre que digas eso. No, no es fácil. Sí, porque a vos la sociedad no te exige tener que poner esa foto ahí, ponerte el filtro y maquillarte todos los días. Nosotras tenemos que... Pero Avia es un gran influencer. Justo diste en la tecla. Nosotras tenemos que venir una hora antes a recalchutarnos un montón con maquillaje que se me haría un filtro. Y así todo me pongo filtro también. Y también. También uso filtro. Ay, chicas, yo rehago programa... ¿Vengamos? ¿Se animan? Hay que venir sin... A cara lavada. No, yo no vengo. Ya, conmigo no cuentes. Este día la agarra gastritis y de vuelta, ¿no? Ahora las... Para, te critican la primera, la segunda, la tercera, después ya está terrible. Pero ustedes están mucho más pendientes que nosotros. Mira, cuando uno... Ese es el informe. No es un problema con la mujer y contra la mujer. Ustedes son... Pasan una fiesta. Pasan una fiesta y se compiten entre los vestidos... Mirá cómo se vino vestida esa. Mirá que se puede... Pero escúchame. ¿Qué me intentan entenderlo como problema social? Social. Social. Ustedes están bien como hombres son parte de que nosotras nos exijamos más de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Ahora es culpa nuestra. ¿Por qué? 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 Es culpa nuestra, ¿no? No, chicos. ¿Por qué? ¿Por qué? Es culpa de usted misma. A ver, porque hay un mecanismo. Hay un mecanismo, ¿sí? De violencia social. A veces implícito y a veces explícito. Cruzás la calle y te gritan gorda de mierda. No, pero ¿quién te gritan? Los flacos. No, Flor, yo voy a una pileta, me pongo una bikini y la celulitis me la mira la mina, no el tipo. El tipo me halago, no me dice nada, pero no va a estar diciendo, uy, mirá el pozo Mira Cecilia Dopasto. Es la mina. No pueden decir que la mirada de los hombres no es exigente respecto al cuerpo de las mujeres. No todos, no todos. No, no, no. Locura no es. A mí en lo personal, porque no voy a hablar por las mujeres, voy a hablar por mí. Tal vez me chupe más un huevo que opiné un... Perdón, señora, ¿lo dije? Solo pasé. No importa, son las 12 y cuarto nada más. Cecilia Dopasto. Pero creo que nos importa más lo que dicen las mujeres. Y es un mambo nuestro con nosotros. Otra misma y la mejor se llama mujeres contra mujeres, pero no sí. Exacto. Vamos a seguir. Quédense más, chicas. ¿Se terminará esto en algún momento? Ojalá, ojalá, ojalá. Bueno, les doy un súper consejo. Alguna vez... Ahora sí. Este es lo mejor que hay. Hoy, hoy me bañé con esto. Hoy me bañé con baño fácil. Les doy un súper consejo. Alguna vez les pasó estar al cuidado de un abuelito o mismo tener a alguien, algún conocido en cama y que no se pueda bañar. Vivir en zonas donde el agua escasea y no poder bañarse bien todos los días. Esto es todo un tema. Bueno, para eso está Baño Fácil. Humedeces el paño en solo medio vaso de agua. Higienizas la piel suavemente y luego seca sin necesidad de enjuague. No deja residuos y es apto para todo tipo de piel. Manzanilla, aloe vera y con clorexidina. Conseguilos en tu farmacia más cercana. Baño Fácil con B de Bienestar. Es espectacular. El manzanilla. Me gustan todos. Me voy a la pantalla. Es espectacular. Me quedó un perfumito. Muchas gracias. Me encanta. Tengo un montón en el de camarita. Tengo buenísimo. Muy bien. ¿Con qué vamos? Bueno, mirá, Pame. Obviamente, hechos de inseguridad tengo que elegir porque, como siempre te digo, hay miles. Y esta vez me enfoqué en algo, en tres hechos que sucedieron ayer que a mí me llaman poderosamente la atención porque me demuestra que la gente está tan harta, harta de que le roben, que prefiere jugarse la vida a dejar algo material que tanto esfuerzo le costó. Y es muy problemático. Los tres casos que te voy a traer hoy, por suerte, mirá lo que te tengo que decir, por suerte no terminaron en una tragedia, pero estuvieron a esto, a esto. Acompáñame y vamos a ver de qué estoy hablando. Primero nos vamos a instalar en Córdoba. Vos fijate lo que sucede en Córdoba. Pantalla gigante, por favor, si me lo puede poner, señor director. Ahí estamos en Córdoba. Este señor viene caminando. Vos mirá lo que va a pasar. Se va a bajar este señor de la moto. El señor está caminando, se está yendo para su casa. Se baja ya con el arma. Le pide el bolso que tiene. El señor, lo están apuntando, lo enfrenta. Cuando lo enfrenta, le tira un tiro y lo sigue enfrentando. Escucha el audio. Le pega un tiro en el pie. Él se baja porque le dice, además quiero el celular. Y le sigue, ya le pegó un tiro en el pie. Y el señor sigue defendiendo su celular. Sigue defendiendo un bien material contra lo que podría haber sido su propia vida. A mí me preocupa muchísimo. Porque esto significa que este hombre ya fue robado un montón de veces. Y dijo, a mí no me robás nunca más. Y dice, mirá, lo sigue corriendo. Y vos fijate, recupera el celular. Pero mirá cómo se va. Porque termina con un tiro en el pie. Es una situación en donde vos estás decidiendo qué vale más, si tu celular o tu vida. Y yo no lo juzgo, porque a mí no me pasó lo del señor, que me roben varias veces. Y sí me pasó defenderme ante alguien que me estaba apuntando y no me habían robado varias veces. Uno no sabe cómo va a reaccionar. Pero escuchá ahí, mirá el tiro que le pega. Mirá. Lo podría haber matado. Y todo por un celular. Lo podría haber acribillado. Este hombre ya sufrió tantos, tantos hechos de inseguridad. Harto. Que dijo, estoy harto. A mí no me pasa más. Prefiero que me maten a perder lo poco que tengo. Lo poco que tiene es ese celular. Obviamente esta noticia es la que no queremos contar. Y no está bien que... No lo acribillaron de casualidad. Pame, no está bien, pero es una realidad. Y seguramente no lo pensó. No. Debe ser un acto reflejo de una persona que la robaron tantas veces. Pero no es este hombre nada más. Porque empecé a ver todos los hechos que había ayer, delictivos de ayer. No es que me fui a buscar archivos de dos años para encontrar otro video. Ayer pasaron todos estos. Mirá lo que pasó en Escalada, por ejemplo. Transportamos allá. A Escalada. Ahí vamos a ver el video. Mirá. La moto. Todo moto. Todo moto, además. Todo moto. La moto. Ya se bajó uno de los ladrones. Lo vas a ver aparecer ahora peleando con una persona. Mirá, le tira un tiro. La persona se va, que está claro, está de realidad, y empieza a tirarle piedras contra... Mirá cómo le dispara. Mirá cómo le dispara. Y él sigue tirándole piedras. Porque le dice, a mí no me vas a robar. Es, tengo piedras contra revólver y una persona que te está disparando. Fíjate la situación de hartazgo que están viviendo. En qué momento nos convertimos en esto, ¿no? Bueno, en este país. ¿En qué momento nos convertimos en esto? Y que todavía no se encuentre la solución, la vuelta con las motos. ¿Esto a nivel mundial pasa? Pero, Pame, hay una ley en la provincia que se sancionó y todo, que teníamos que andar supuestamente con los chalecos, con la identificación de los cascos de la patente, pero acá... Igual si te roban, te roban el chaleco, el casco y te marcan igual. Y lo más probable es que sea una moto. Por eso digo, no encontraron la vuelta todavía. Que no vayan dos personas, pero ¿sabés qué dicen? Es estigmatizante y hay gente que la usa para trabajar y para... Igual tampoco estaría funcionando. Digo, la vuelta no la encontraron todavía, más allá de algo que intentan implementar que no se logra. Hoy no la tenemos. Pero esto, Gustavo, Pame, esto es robo porque hay arma y se están tirando. Sí, está libre. Andá a encontrarlo después porque como no le robó nada al de escalada, no va a ir a hacer la denuncia. Intento de robo. No va a hacer la denuncia. Y vamos al último. El último de Lanús, que es un hecho trágico, que termina bien, pero tené en cuenta que cuando te quieren robar tu auto, y ya lo hemos visto, te disparan directamente a matar muchas veces. Hoy, 8 de cada 10 robos de auto, el ladrón está armado. Y termina muchas veces con hecho de sangre. Bueno, lamentablemente vimos lo que tuvo que ver con UMA. Miremos lo que sucedió acá. Por favor, póngamelo a pleno, señor director. Ahí está la camioneta. El dueño de la camioneta con un compañero que están esperando a un amigo. Viene otra camioneta, que es la típica. Se van a bajar dos para robarle la camioneta armado. Le dicen que se bajen, que se bajen. Le abren la puerta del acompañante y el hombre decide salir directamente para atrás. El dispara, el de negro, el primero dispara, afortunadamente no le pega a ninguno de los dos ocupantes, porque si no estaríamos hablando de una tragedia. Insisto, esto no es lo que hay que hacer. Por el contrario, tenés que entregar todo y decir, yo preservo mi vida. Pero la gente está tan harta que le roben que suceden estas cosas hoy en Argentina. Tres hechos, tres policiales de inseguridad, uno peor que el otro, más dramático que el otro. Los tres en un solo día tuviste que elegir, para elegir tres. Bien, cerramos acá, nos vamos a la mesa. Mica, ¿tenemos mensajes de la gente para el doctor D'Alessandro? A ver, a ver. Mensajecito para el doctor. A ver, vamos Mica. Marisa Baserni dice, hola Pame, no solo problemas con remedios, Pame, soy recién jubilada y no están adjudicando médicos de cabecera. A ver, para los médicos de cabecera, primero tiene que estar, hacerlo por la web del Pame, www.pame.org, ahí se inscribe y le van a dar la nómina de médicos. Y es por lugar de zona, o sea, la zona donde está la persona. De acuerdo a donde vivís. Claro, aún en ese contexto le van a dar asignado un médico en relación a los que haya, pero si hay problemas y si no le asignan un médico, que se vaya al Pame, porque le tienen que asignar en la nómina de la zona donde vive, uno sí o sí, no puede quedar sin médico. Bueno, muy bien, gracias, doctor D'Alessandro. Natalie Weber tiene un tema también, tiene que ver con Elegante. Escándalo, porque Elegante presentó novia en el programa de Ferdente y hubo bastante un revuelo. Está separado, pero bueno, parece que hay problemas con Tamara. Y no sé si la ex no tiene también su novio, creo. Bueno, pero Tamara lo que exige es como que haga un poquito más de padre. Así que tenemos un tape y vamos a mirar qué es lo que pasó con Elegante. A ver. Sí o no. Cándese. Juntos no nos queríamos hablar, pero no tenemos que hablar igual por nuestra hija. Cándese, por favor. Más de nosotros lo recuerdo bien, no puedo olvidar cuando te hice el amor. ¿Cómo dijiste compañera? Yo no quiero ser como una vieja pasada. Soy compañera, perfecto. ¿Hace mucho se conocieron? Sí, hace un par de fechas y nos estamos conociendo. ¿Un par de fechas? Desde el entorno de él no encuentran explicación a estos dichos de Tamara, que atacó a Elian por su rol de padre. Me dicen, ¿cómo puede ser? Si está tres veces por semana junto a Elian, está permanentemente presente. De mi parte, con Tamara siempre la mejor, ¿viste? Trato de mantenerla de buen humor. Ayer se pelearon Tamara y a Elian Valenzuela. Y concretamente le dijo que le iba a poner un bozal legal para que no se refiriera más a la hija en común. Me mantengo siempre orgulloso de la crianza que le da a su madre. Mirá. Lo digo acá en este momento. Yo no me llevo ni bien ni mal. Obvio que siempre voy con la mejor onda. Pero con las cosas que se ha hecho contra mí, que soy el padre de su hija, reconciliación no te la creo. Está claro que hay un mejor vínculo entre ellos. Y la ausencia de Guandanara, ¿no? Que se fue el país. Por lo menos eso es lo que dejó entrever en sus redes sociales. Y cómo desde que ella se empieza a separar un poco de esta relación medio comercial, personal con Elian, vuelven ellos a reconstruir ese vínculo. Al menos no de pareja, pero sí de familia. Tamara aparte está on fire. Ustedes recuerdan el tema judicial con su abogado. Está la cuota alimentaria resuelta. Lo que no está resuelto es la compensación económica. Siempre la mejor, ¿viste? Trato de mantenerla de buen humor. Ay, claro. Esa frase no le gustó a ustedes, ¿no? Es un poco extraño también. En lo de elegante, ¿no? Porque por uno dice que está todo bien, que es una gran mamá. Pero por el otro lado, Tamara lo escrachó y publicó un chat que está con elegante, donde él le dice a algunos cosas que no están tan buenas. ¿Por qué? ¿Quién le dice que no están tan buenas? Y, a ver. Un poquito grande. No llego a leer, chicos. No, no se lee desde acá. No, peón. Ahí les leo. Chicos, dice. Vamos, Camila. Tamara va a 777. Mirá lo que me escribís vos. No razonás ni dos oraciones. Ella le pone, me da mucha bronca. Él, contéstame. Ella, ¿qué querés, llevártela a vivir con vos ahora? Él, ¿querés que viva conmigo un tiempo? Y ella, cuando no mandás mensajes por días. Bueno, ahí toda la conversación. Y ella dice después, escriba al lado de esta conversación. A él solo le pregunta. No, pará, que lo mejor de la conversación te lo estás salteando o no. Te bajan los humos. Dice, así se te bajan los humos, sin saber de ella, y despejas un tiempo. Bueno, ahí dice, porro que sos, y vas a Capital a que te apoyen la rata un rato, contéstame. Entonces ahí está como un poco rato. Yo lo banco, te banco elegante, te banco porque te quiero, me caes bien, ¿viste? Es una persona. Pero... ¿Qué pasa con que la apoyen la rata? Está muy bien que esté apoyada. La bancamos a Tamara también. Por supuesto. Pero si él presenta novia, ¿por qué a ella no le pueden apoyar la rata? Son re tóxicos. Tampoco todos tenemos un roedor, che. No, vos yo te decía algo. Esta es la típica violencia que reciben las mujeres cuando quieren que los padres se hagan cargo de los hijos, desaparecen por días, y entonces... ¡Ah, no vamos a tomar! En esta, Flor, no. En esta, escúchame, le está reclamando. No tiene la compensación. No, Flor, pero pará, no pasa todo por ahí. Bueno, son cosas que igualmente, Flor, desconocemos. Entiendo lo que vos decís, pero también es real que cuando él presenta novia, ella lo hace cara a él como que es un mal padre. Pero durante todo este tiempo no es tu odiseo. Entonces también hay como, me parece como que es algo tóxico. Te juro que en esta es re tóxico de los dos, te juro. Pasa, lamentablemente, no podemos meter esto en la misma bolsa, porque muchas mujeres la pasan realmente mal. Pero en esta pareja, cuando él presenta a una señorita, ella dice, bueno, qué mal padre que sos. Digo, casualmente, cuando él subió una foto, ella le recuerda a lo mal padre que es, ¿qué tendrá que ver? Pero porque desapareció, ahí dice, que le manda mensajes por día. Pero pasaba antes, le molestó ahora que está en el novio. Y en días anteriores, ella había dicho... No, la idea de la mujer como resentida, hay que... No, pero perdóname, ¿puede haber celdos? Pero podemos opinar diferente, Flor, también. No, ya sé, pero eso yo... No, no, pero pará, días anteriores, pasa que nos tenemos que analizar un poquito. Días anteriores, ella... Presentáme tema completo, Weber. Pero pará, pero no me dejan hablar. Días anteriores, ella había publicado un comentario en el cual decía, él se va a dar cuenta cuando Jamaica tenga 15 años. Y él le contesta eso y él le dice, yo trabajo mucho para cumplir tus peticiones y solamente no la veo cuando estoy de gira. Ella no es que dijo, no, no, es mentira, no apareces nunca y le clavó una prueba donde él nunca aparece. Bueno, pero para mí es un poco de manejo tóxico de los dos. Re tóxico de los dos. El estar de gira en el léxico elegante puede implicar muchas cosas. Bueno, vamos cerrando este tema. Perdón, vamos a cerrar este tema. Quiero que venga elegante acá. Y que venga con la cara. Nos debe una visita. Con la novia y el novio. Exacto. Y la mamá que la amamos. Felices los cuatro. Claro que sí. Que venga, claro. La mamá la amamos. Beso para Claudia. Claudia, ¿no? La mamá de... Sí, sí, sí. Bien, tenemos que cerrar, se nos terminó el programa, pero bueno, están sesionando. Lo último, ya sesionando en el Congreso. Pame querida, tenemos 140 diputados que no van en el día de hoy a brindar esos 5 minutos. Esta es la imagen a esta hora importante. Este es Martín Menem, el titular, el presidente de la Cámara de Diputados. Quorum, segundo día y seguramente luego tendremos cuarto intermedio, tasa a tasa, cada uno a su casa. Mañana otra vez y tal vez sábado o lunes la resolución de esta ley Omnibus compacta. Que tiene a todos los diputados y a todos los gobernadores en atención permanente porque los gobernadores juegan un rol importantísimo para ver fiscalmente cómo resuelven la economía de cada provincia de aquí en adelante. Claro que sí, seguiremos atentos con las decisiones. Lo que salga de acá repercute en nuestras... En todo el país. Sí, en nuestras realidades, en las realidades de todos. Un beso grande a Dami, también nuestro utilero que no está acá. No está más. Gracias Martín Cabrales por el café de todos los días. Y si te querés tomar un rico seo y nos manden, hoy es el día, lo llenás de hielo, de mi espíritu libre, le escribís a robalenicagroup y haces tu compra, por supuesto. Chau, se quedan con intrusos, se quedan con flores, nos vemos mañana. Chau, muchas gracias. Olvídate de lo que hicimos, de todos los besos que nos dimos. Yo por ti bajé en la luna y ahora ninguna puede curar lo que no quisiste dentro. Yo por ti bajé en la luna y ahora ninguna puede curar lo que no quisiste dentro.